... Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más a este braserillo... ...que hoy encendemos dedicando un especial, un monográfico... ...a la celebración del Corpus en Toledo. Esta es su televisión de cercanía, Teletoledo lleva muchos años, varias décadas... ...informando y enseñando la magna celebración del Corpus de Toledo... ...al que hoy, con unos invitados muy especiales, vamos a dedicar este braserillo... ...que está pues, pues, como la temperatura que estamos viviendo... ...a estas alturas, muy caliente, a estas alturas de junio, muy caluroso... ...pero no quiero olvidar que el Corpus en la provincia de Toledo... ...aunque hoy lo capitalicemos en la ciudad imperial... ...tiene también su importante protagonismo y arraigo en localidades de la provincia... ...como son Camuñas, donde se puede admirar esa fiesta de los pecados... ...y danzantes, ahí la tienen, del Corpus de Camuñas... ...que podría situarse entre los siglos XVI y XVII... ...convirtiendo a las danzas en un autosacramental... ...para ofrecer al Señor de los cielos un tributo de ritmo y música... ...hay muchas interpretaciones distintas de este autosacramental de Camuñas... ...un autosacramental mímico... ...por esa confrontación entre el bien y el mal... ...en procesión donde intervienen dos grupos... ...los pecados y los danzantes... ...es una fiesta tradicional, año tras año, en Camuñas... ...que se transmite de padres a hijos... ...y no olvidemos el singular Corpus de la Gartera... ...la cuna del bordado, el Corpus Christi... ...fiesta católica, eucarística... ...que se celebra cada año en esta villa... ...que engalana en su Corpus las fachadas... ...con extraordinarias piezas textiles... ...con sus típicos bordados... ...y donde se lucen los espectaculares trajes de la Garterana y la Garterano... ...y los altares a las puertas de las casas Corpus en la Gartera y en Camuñas... ...cargados también de devoción y tradición... ...con ese tinte rural y que no debemos olvidar... ...regresando aquí a la capital de Toledo donde nos encontramos... ...el Corpus es un nuevo Corpus ya... ...este después de la pandemia que se prevé multitudinario... ...se vuelve a sentir en sus calles... ...en sus balcones, en el corazón de los toledanos... ...el Corpus de Toledo cobra vida con su festividad... ...es el día más grande que celebra la ciudad imperial... ...Cristo llena el espíritu sagrado de Toledo... ...la fe va en la gente, sale a la calle... ...el sacramento, la devoción y la emoción... ...se van a hacer muy presentes de nuevo... ...este jueves en Toledo... ...con la salida y con la entrada de la custodia... ...Toledo vibra y llora pero de emoción... ...hoy dedicamos este programa a una fiesta grande... ...con olor a tomillo, a incienso y a romero... ...una celebración para que la ciudad se engalana... ...con todos, con todas sus mejores galas... ...que sale a los balcones y que miles de personas... ...disfrutarán bajo palio, bajo el palio de Dios... ...vamos a conocer hoy más de este Corpus... ...que este jueves se celebra en la ciudad de Toledo... ...y para ello pues he invitado a varios y varias protagonistas... ...que han vivido el Corpus en toda su intensidad... ...durante muchos años... ...les presento ya a quien me va a acompañar en este viaje... ...para descubrir incluso secretos del Corpus de Toledo... ...ella como guía turística, guía oficial de Toledo... ...nos va a hacer también de guía... ...por este Corpus Toledano que tantas veces... ...ha contado y enseñado a cientos de personas... ...que visitan Toledo y que durante el año preguntan... ...por esta importante celebración... ...ella es licenciada en Humanidades... ...copresentadora del espacio... ...Descubriendo el Patrimonio en Radio Santa María de Toledo... ...donde ayer precisamente... ...junto a otros dos protagonistas... ...uno de ellos que está aquí con nosotros también... ...otros de nuestros invitados... ...ofrecieron su particular pregón de Corpus... ...ella es María Dolores de Ancos Alonso Barajas... ...bienvenida y buenas noches Marilu... ...buenas noches... ...es un placer tenerte aquí... ...igualmente... ...ahora me vas a hablar de ese pregón... ...en la radio... ...en Radio Santa María de Toledo... ...como decimos, junto a alguien... ...con el que lo protagonizaste... ...y al que... ...y que también puso texto y voz... ...un colaborador del Braseillo... ...amante y participante del Corpus... ...y que nos ha ayudado... ...en la producción y guión de este programa... ...José María San Román Cutanda... ...buenas noches, bienvenido... ...¿Qué tal Jesús, muy buenas? Bueno, venga, explícame... ...en qué... ...aparte de abogado y académico... ...eh... ...una pincelada solo... ...en qué basasteis... ...este... ...pasado pregón del lunes... ...en... ...concretamente... ...Radio Santa María de Toledo... ...y que ha sido seguido por muchas personas... ...pues mira, sobre todo... ...es un pregón hecho para las emociones... ...es un pregón de experiencias... ...es un pregón de corazón... ...o sea, no es un pregón en el que ya... ...hagámoslo ya hecho... ...o sea, no... ...no es sobre hecho sobre... ...decir siempre lo que se ha dicho... ...la historia típica... ...aunque también se ha hecho una parte, ¿no?... ...sino también... ...eh... ...apelar, buscar... ...ir hacia lo que está en el corazón de los toledanos... ...que no ha podido salir en estos años de letargo... ...y ahora vuelve otra vez a salir a... ...a la palestra... ...y es la forma en lo que ha dicho Amal la alcaldesa... ...el corpus del reencuentro... ...es el corpus de las emociones... ...es el corpus... ...de volver a empezar otra vez... ...es un poco lo que hemos querido... ...Maria Dolores... ...Teresa Martín Tadella... ...que también saludo desde aquí... ...y yo, que es lo que hemos querido reflejar... ...en ese pregón radiofónico... ...que además... ...ha tenido un gran éxito... ...y creo que ha llegado... ...me dicen esta mañana... ...a Australia... ...a Argentina... ...a Francia... ...a Italia... ...y Alemania... ...a mí me gusta, me gustó... ...me gustó mucho, lo escuché... ...me lo pasaste... ...Mariló... ...y estás de acuerdo con José María... ...que fue... ...sí, sobre todo... ...vivir un poco desde vuestras... ...vivencias, ¿no? ...lo que es el corpus... ...sobre todo yo pienso... ...que ha sido un pregón para los toledanos... ...porque... ...como muy bien ha dicho... ...una de las personas... ...que lo ha escuchado... ...es algo que sólo podemos entender... ...los que somos de aquí... ...y conocemos y participamos... ...porque ha sido una manera de... ...homenajear a Jesús sacramentado... ...a través de nuestras vivencias... ...y a través de la experiencia... ...que dan los años de presenciar... ...prácticamente todos los años... ...de nuestra vida es esta... ...esta procesión... ...en mi caso, algunas veces asistir... ...contadas, comparadas con José María... ...pues contamos también con la presencia... ...de alguien que conoce muy bien... ...esa vida del corpus... ...los entresijos, la historia... ...y la vinculación total de Toledo... ...con esta celebración de la custodia... ...que sale a la calle... ...ella es catedrática de literatura... ...es profesora, doctora en filología hispánica... ...experta reconocida... ...a nivel mundial en la figura de Garcilaso de la Vega... ...y fue una de las integrantes y precursoras... ...de la plataforma cívica Procorpus en jueves... ...que se vivió, no sin polémica, hace años... ...es mi amiga Carmen Vaquero Serrano... ...buenas noches, bienvenida Carmen... ...muchas gracias, realmente... ...un placer tenerte aquí, de verdad... ...lo mismo te digo Jesús, estoy encantada... ...sabes mucho del corpus... ...has luchado mucho por la celebración... ...de los jueves... ...y lo conseguiste... ...pero eso... ...lo trataremos luego... ...pero contenta por ese logro... ...más luchar que saber... ...eso está muy bien... ...soy más combativa que sabia... ...todavía tienes muchos años por delante... ...para seguir combatiendo... ...dios lo quiera... ...no, si no no soy combativa... ...te lo digo que combativa es... ...lo sigue seguro... ...bueno, si algo tiene Toledo es su belleza... ...su patrimonio... ...se lo dice alguien toledano como yo... ...y evidentemente nos ve mucha gente en la provincia de Toledo... ...está la verano pero toledano... ...también evidentemente de corazón... ...su patrimonio, su monumentalidad... ...y en el corpus, en los días previos y posteriores... ...sus patios... ...como digo... ...Toledo atesora... ...un inmenso patrimonio arquitectónico y cultural... ...y los patios de Toledo... ...forman parte también de ese patrimonio... ...patios donde... ...los días previos se deja entrar... ...ahí tienen esos... ...lugares mágicos... ...de agua... ...de plantas... ...incluso de misterios, de secretos... ...donde... ...los días previos como digo... ...se deja entrar a la gente... ...y lo harán... ...este año en los 30 edificios... ...algunos particulares... ...otros públicos que se abren de par en par... ...para mostrar... ...ese esplendor... ...esa historia... ...también particular... ...sus decoraciones... ...la historia de siglos... ...sus artesonados... ...su construcción... ...quién residió en ellos... ...también podríamos conocer... ...quién residió en ellos... ...sus secretos... ...a través de la ruta... ...por los patios del Corpus Christi de Toledo... ...que sólo se puede realizar... ...durante la Semana Grande de Toledo... ...y uno de los... ...socios... ...fundadores y vocal de la Junta Directiva... ...y uno de los amigos de los patios... ...de esa asociación de amigos de los patios de Toledo... ...está con nosotros... ...a su vez es licenciado en Humanidades... ...y también guía turístico... ...es Juan Meneses Revenga... ...buenas noches Juan... ...buenas noches... ...qué oportunidad... ...y qué ganas teníais también de abrir de nuevo... ...de par en par los patios de Toledo... ...nosotros lo llamamos... ...oasis de paz... ...donde parece que el tiempo se ha parado... ...muy poético... ...y la verdad es que teníamos mucho miedo este año... ...porque había una cierta parálisis... ...entre la asociación, los propietarios... ...y parecía que no íbamos a abrir este año los patios... ...pero bueno... ...se han juntado las tres partes concernientes a ello... ...y al fin estamos ya en marcha con los patios... ...gracias como digo... ...a la asociación de amigos de los patios... ...al ayuntamiento y al consorcio de Toledo... ...son los tres elementos principales... ...los que hemos hecho posible... ...que los patios se abran... ...porque si no se hubieran abierto... ...yo creo que esta... ...que este aspecto cultural del cuerpo... ...se hubiera quedado desierto... ...se hubiera quedado un poquito cojo... ...importante también eso... ...bueno pues luego vamos a hablar de los patios también... ...porque vamos a declarar todo lo que podamos... ...porque quiero que me habléis... ...de esta tradicional espectacular y gran celebración... ...creo que nada mejor que comenzar... ...una pregunta para los cuatro... ...un planteamiento para los cuatro... ...cuándo y por qué... ...José María se celebra... ...la fiesta del Corpus... ...bueno... ...históricamente la fiesta del Corpus... ...tiene su origen en el final... ...los finales del siglo XII... ...porque... ...una monjita Juliana de Retín... ...que estaba en el monasterio de Montcornillo... ...una noche... ...dice tener una visión... ...en la que la luna se parte en dos... ...como cuando se parte la hostia en misa... ...y entonces lo que... ...lo que ella interpreta es que eso es una visión... ...en la que Dios le pide... ...instituir una fiesta... ...que sea para el cuerpo y sangre de Cristo... ...¿qué hace? ...ella... ...lógicamente... ...se queda abrumada pensando... ...¿será verdad o no será verdad? ...y va a hablar con su confesor... ...el confesor parece que toma interés en el asunto... ...y bueno pues después de un largo discurrir... ...en el año 1246... ...el obispo de Lieja... ...que es Roberto de Torote... ...convoca un concilio provincial... ...y se celebra por primera vez... ...la fiesta del Corpus... ...¿qué ocurre? ...que eso llega hasta Roma... ...y en el año 1263... ...tenemos la bola Transiturus de Ogmundo... ...del Papa Urbano IV... ...que es donde se instituye como tal... ...para todo el orbe cristiano... ...una festividad... ...en la que se celebre... ...no solo el cuerpo... ...sino también la sangre de Cristo... ...porque además aquí parece... ...cuando vemos la custodia... ...la custodia es una... ...es una... ...un extensorio... ...únicamente del pan... ...no de vino... ...o sea la especie eucarística... ...de cuerpo no la de sangre... ...pero la cuesta es... ...corpus sanguinis Christi... ...cuerpo y sangre de Cristo... ...a pesar de que la adoración... ...bueno pues siempre es más a... ...a la sagrada hostia... ...a la sagrada forma, ¿no? ...pero es de las dos... ...¿por qué? ...pues por lo que digo... ...por lo que esta visión que tuvo... ...que tuvo Sol Juliana... ...y... ...eso es el... ...digamos el inicio... ...curiosamente... ...la festividad en Roma... ...se empieza a celebrar en el siglo XV... ...y la ciudad de Toledo... ...la celebra... ...es de las primeras en el mundo que la celebra... ...el año 1280 aproximadamente... ...o hay unas teorías que dicen que en 1333... ...pero vamos, todo apunta a 1280... ...porque hay documentos de obra y fábrica de la catedral... ...donde se habla de... ...de unas velas encargadas para una procesión del santísimo. Mariló de Ancos... ...más datos... ...venga... ...de ese nacimiento... ...para luego ahora... ...enlazar también... ...en cuanto podemos considerar que el corpus... ...como ya avanzaba José María... ...llega a Toledo. Pues está documentado que en el año 1418... ...se hace esa primera procesión... ...ya en las calles de Toledo... ...años antes que en Roma... ...que será en el año 1447. Carmen... ...más aportaciones a ese nacimiento. Yo creo que es muy importante... ...el reinado de los reyes católicos... ...porque, bueno... ...más bien dicho de la reina católica y su marido... ...porque los dos... ...porque cuando muere la reina... ...en 1504... ...teníamos de arzobispo a Cisneros... ...el gran franciscano... ...y él es el que se encarga... ...en la almoneda de los bienes de la reina... ...de comprar... ...el ostensorío que hoy va dentro de la custodia de Arfe... ...por lo tanto... ...el final del reinado de los reyes católicos... ...porque el rey católico se muere en 1516... ...y Cisneros en 1517... ...también es fundamental... ...para la ornamentación y la exhibición... ...del Santísimo Cuerpo de Cristo. ...hoy en nuestro tiempo... ...hemos conocido el corpus tal y como... ...como ese en los últimos años... ...los más contemporáneos... ...cómo se celebra... ...y cómo lo hará también en esta edición de 2022... ...pero hubo José María... ...y quiero que también os aportéis más datos... ...otros tiempos... ...es decir, cómo se... ...se ha venido celebrando a lo largo de años pasados... ...a lo largo de la historia... ...qué detalles... ...podemos destacar de las antiguas celebraciones... ...de las primeras celebraciones... ...bueno, detalles... ...a ver, hay tantos corpus... ...muchos, pero va a resumir... ...como años que se ha celebrado... ...hay tantos cuerpos como personas... ...que lo hemos vivido a lo largo de la historia... ...claro, una fiesta celebrada desde el siglo XIII... ...ha tenido diversas modificaciones... ...la primera y fundamental... ...el corpus se celebra desde el año 1280... ...que es lo que dice... ...Mariano Goitia Graels, además... ...y se celebra... ...en torno a la catedral... ...la catedral no es la misma... ...de hecho, en el año 1290 y mucho... ...no recuerdo exactamente el pico del año... ...es cuando empieza el cardenal Gonzalo García Gudiel... ...a hacer la puerta del reloj... ...o sea, es como... ...la catedral va subiendo... ...la catedral se empieza en 1226... ...con Zerano III el Santo... ...el padre de Alfonso X... ...a que celebramos este año... ...y se termina en 1492-93... ...o sea, quiero decirte que... ...sólo ese detalle... ...ya te empieza a marcar... ...cómo ha cambiado el recorrido... ...luego ha habido cambios curiosos en el recorrido... ...hubo un cambio... ...para que fuese al revés... ...en tiempo de los Reyes Católicos... ...precisamente... ...por un tema de higiene... ...lo que pasa es que luego... ...los Reyes Católicos no no... ...y se volvió a hacer... ...en su recorrido original... ...lo que pasa es que nos ha quedado... ...la reminiscencia del tomillo... ...y todo esto más por el suelo... ...que no es que sea tanto... ...una cuestión... ...ornamental o decorativa... ...sino también una forma de... ...un recordatorio de lo que en su momento se hacía... ...por la cuestión de los olores... ...estás mirando atrás... ...estás mirando aquí atrás... ...porque son imágenes muy bonitas... ...no, estoy mirando porque... ...mucho estaba saliendo... ...¿salías tú? ...no, justo estaba saliendo... ...una de las personas a las que creo que todos tenemos que saludar aquí... ...que es Juan Estanisla López... ...que es el que ha escrito... ...en mayor medida... ...y justo salió el premio Hortelanos de Toledo... ...que es uno de los que ha colaborado más recientemente con el Corpus... ...aunque hablaremos luego después... ...habíamos invitado incluso a autoridades eclesiásticas... ...pero es imposible... ...o sea, estamos en plena semana... ...esta noche hay muchas celebraciones... ...se abren también los patios... ...se está viviendo mucho en Toledo... ...el Corpus está maravilloso... ...está realmente increíble... ...cómo están las calles que yo visitaba contigo... ...el pasado ayer mismo... ...más detalles, Carmen... ...que quiero aportar... ...para las antiguas celebraciones... ...los cambios que ya también estaba contando... ...la presencia de personajes... ...que ya no participan en el desfile procesional... ...eso vendrán luego también, sí... ...pero personajes que ya no están... ...que ya no forman parte de él... ...o sea, que han cambiado para bien o para mal... ...a ver... ...no, se ha reducido... ...se ha significado el número de personajes... ...porque su oficio ya no tenía cometido... ...Carmen... ...los autos sacramentales... ...las procesiones también han cambiado... ...no... ...sí, claro... ...la procesión, bueno, y últimamente... ...bueno, últimamente, ahora 20 años... ...cambió porque cambió el recorrido... ...y se abrió... ...en lugar de pasar por el callejón de Jesús y María... ...la petición de la Junta Pro Corpus... ...se pasó a por la calle Alfonso XII... ...y toda la subida del Salvador... ...y la calle de la... ...se amplió el recorrido... ...pero yo creo que fue muy importante... ...los autos sacramentales que se hacían... ...con motivo del Corpus... ...¿qué destacaría, Juan, del pasado? ...del pasado, pues... ...del Corpus... ...se ha ampliado actualmente... ...yo diría, quizás, demasiado... ...las asociaciones y cofradías... ...que se han ido incorporando... ...yo creo que quizás, quizás, en exceso... ...¿crees que hay en exceso, que hay demasiadas? ...sí... ...a mi parecer... ...Carmen, ¿qué piensas? ...que se hace larga, es verdad... ...se hace larga... ...si la profesión, al principio, era mucho más corta... ...yo recuerdo que al principio... ...solo sabían los capítulos importantes... ...¿de qué año me hablas, cuándo eran cortas? ...pues de los años 70... ...era más corta... ...concentrada, ¿no? ...porque, por ejemplo, no existían los investigadores... ...los pobrecitos hortelanos, entonces... ...estaban reducidos a Vicente y a dos más... ...bueno, yo me alegro muchísimo... ...de que los hortelanos se han crecido y todos... ...Maridó... ...a ver, como dice Carmen... ...yo creo que se ha duplicado prácticamente... ...el número de personas que participan en la profesión... ...porque además... ...aquí... ...casi todos somos cofrades o hermanos... ...de muchas cofradías... ...se invitan a participar a todos los cofrades... ...gracias a Dios que esto no sucede... ...porque entonces estaríamos... ...el día completo... ...o sea, se pasó de tener una pequeña representación... ...de cada hermandad... ...cofradía o capítulo... ...a de repente participar la gente en masa... ...eso también tiene mucho que ver con la devoción... ...que se tiene al corpus... ...de muchos toledanos y toledanas... ...que evidentemente quieren salir... ...y la gana de participar... ...pero el problema es que cada vez la temperatura es más alta... ...y hace muy difícil... ...el poder presenciar la procesión completa... ...y el terminar el recorrido y... ...también depende de cuando pilla la temperatura... ...por ejemplo este año creo que vamos a morir de calor... ...dos que salimos... ...pero además se debe... ...toquemos madera, toquemos madera... ...de todas maneras... ...yo sí creo una cosa también... ...es verdad que hay años... ...tienen razón... ...además ellos aquellos que han visto bastante más corpus que yo... ...por razones obvias... ...es verdad que bueno... ...que se hace un poco... ...a veces se hace un poco larga... ...aunque yo de verdad que llevo... ...sin verla... ...12 o 13 años... ...por estar dentro quiero decir... ...también de verdad una cosa... ...y es que es cuando de verdad hay un interés... ...y en Toledo lo hay... ...por esa procesión... ...yo creo que también... ...es una forma de pensar en que hay... ...primero una implicación de Toledo... ...y una devoción de Toledo... ...o sea... ...Toledo se vuelca... ...con el Santísimo... ...se vuelca con el Corpus... ...y la gente quiere salir... ...es verdad que hay quien... ...hay quien decía en su momento... ...¿por qué no hacemos... ...en los capítulos una lista... ...entonces se pone... ...los primeros 100 que sean... ...los primeros 100 que salgan... ...pero es verdad que luego... ...no salen a veces en tantos hilos... ...tanta gente... ...en otros sino... ...segúm... ...es muy difícil... ...esa... ...esa dualidad... ...de quién sale y quién sale... ...muy complicado manejarla... ...vamos a dar una pincela más de historia... ...porque lo ha avanzado... ...Maria Dolores... ...Mario... ...el Corpus ha estado siempre vinculado... ...a personajes muy relevantes... ...de la historia... ...a lo largo también de los siglos... ...y me gustaría destacarlo... ...me gustaría que la gente... ...que lo desconoce... ...que nos habláis de esos personajes... ...que han estado ligados... ...relacionados con el Corpus de Toledo... ...de Dolores... ...pues el carnal Cisneros... ...como decía... ...eh... ...Cármen Vaquero... ...eh... ...luego también los representantes... ...del rey... ...los príncipes herederos... ...los... ...la presencia de un ministro... ...que... ...que... ...solía ser el del rey... ...el ministro del rey... ...el ministro de justicia... ...el ministro del rey... ...claro... ...y... ...cármen... ...bueno no sólo los que participaban... ...que... ...a mí me contaban... ...porque eso yo no lo vi nunca... ...que efectivamente venía el rey... ...en persona... ...a presidirla... ...Alfonso XIII... ...me parece que estuvo... ...yo eso claro... ...no lo conocí... ...128... ...que estuvo Alfonso XIII... ...y mi padre me contaba... ...que lo vio por las calles de Toledo... ...no sé si en la procesión o cómo... ...y después... ...después muchos años... ...el ministro de justicia... ...eso sí lo vi yo... ...muchos años... ...el ministro de justicia... ...pero de repente... ...pues desaparecieron... ...y bueno... ...como se creó la junta... ...y todo esto... ...pues entonces empezó a salir... ...el presidente de la junta... ...ustedes que son muy... ...muy leídos... ...eh... ...que han tirado de fuentes... ...incansablemente... ...para... ...para documentarse... ...y que... ...y que tenéis argumentos... ...no... ...muchos... ...yo he dicho que hoy... ...los resumamos... ...no... ...porque podíamos... ...dedicar... ...programas y espacios... ...interminables al corpus... ...pero... ...es verdad... ...Carmen... ...que hay... ...porque me has traído aquí ejemplos... ...hay... ...hay mucho... ...mucho trabajo... ...biográfico y bibliográfico... ...hay... ...mucha literatura del corpus... ...bueno... ...la verdad... ...es que... ...sí había literatura... ...no tanta... ...hasta que llegó... ...Juan Estanislao López Gómez... ...he traído aquí un libro suyo... ...pero vamos... ...los tiene montones... ...no... ...yo... ...Juan Estanislao... ...aparte de ser un gran amigo... ...y un gran defensor del corpus... ...ha publicado y se lo sabe todo del corpus... ...yo he hecho en falta que esté hoy aquí... ...porque desde luego... ...Juan Estanislao se lo sabe todo... ...todo... ...eh... ...nos hubiera gustado... ...pero tendremos oportunidad... ...claro que sí... ...porque... ...tú también te has leído mucho del corpus... ...José María... ...he procurado leer siempre... ...has escrito... ...has escrito también... ...he escrito algo también... ...y te cuento una cosa... ...dices que lo del corpus de... ...de Alfonso XIII... ...vino en 1928... ...y en el álbum de Toledo... ...que tiene Adolfo Aragonés... ...se publicó la literatura católica... ...en el año 42... ...cuenta... ...que en el año 28... ...vino al corpus... ...y fue el año que se había fundado... ...el capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro... ...entonces... ...ese capítulo había sido formado... ...como guardia de honor del primado... ...entonces cuando vino el rey... ...lo que cuenta Aragonés... ...es que... ...el arzodispo le acompañó... ...y demás... ...y dijo... ...que era mi guardia de honor... ...y entonces... ...el que era seguro... ...el que era segura... ...y dijo... ...pues yo también quiero que en Toledo... ...el capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro... ...sean mi guardia de honor... ...y la iglesia... ...que saca la calle... ...el corpus... ...para que la... ...gente... ...ustedes... ...venenen con toda su devoción... ...una fiesta... ...una celebración... ...que nos explica ahora mismo... ...el arzobispo de Toledo... ...don Francisco Cerro... ...el corpus... ...tiene mucho de sentimiento... ...bastante de devoción... ...y mucho de amor a Dios... ...de ahí... ...esta breve explicación pero... ...muy... ...constructiva... ...de lo que significa... ...el corpus para la iglesia... ...es el arzobispo de Toledo... ...don Francisco Cerro... ...el corpus Christi... ...es la fiesta... ...de la Eucaristía... ...nace como toda la devoción... ...eucarística de adoración... ...en la Edad Media... ...con todo lo que significa... ...el amor a la Eucaristía... ...celebrada... ...comulgada... ...adorada... ...todo esto... ...se va desarrollando poco a poco... ...pues yo creo que ha sido... ...como una especie... ...como de... ...de descubrir... ...el gozo y la alegría... ...de lo que significa la Eucaristía... ...como el misterio central... ...de nuestra fe... ...que Dios está con nosotros... ...que Cristo está vivo... ...que aunque es un Dios escondido... ...como dicen los Salmos... ...pero es un Dios escondido... ...pero que quiere estar presente... ...en el misterio de la gente... ...y esto es un poco... ...lo que yo creo que celebramos... ...en esta fiesta tan preciosa... ...del Corpus Christi. Sin duda... ...una fiesta preciosa... ...esta del Corpus Christi... ...del cual... ...vamos a hablar enseguida... ...aquí... ...en el Braserillo... ...con nuestros invitados... ...con María Dolores... ...con Juan, con Carmen... ...y con José María... ...que conocen... ...que han vivido... ...que han crecido también... ...en el Corpus... ...y que hoy nos dan luz... ...en este magnífico... ...en este magnífico monográfico... ...dedicado a una fiesta... ...tan especial... ...tan única... ...como es... ...el Corpus de Toledo. El Corpus... ...hoy especial... ...el Braserillo... ...con esta fiesta... ...reconocida internacionalmente... ...el Día Grande de Toledo... ...queremos también conocer detalles... ...más cercanos... ...hoy con María Dolores de Ancos... ...con Carmen Vaquero... ...con Juan... ...que es uno de los amigos de Los Patios... ...tengo muchas ganas de llegar... ...a ese momento... ...con José María San Román... ...hemos conocido detalles... ...de la historia... ...del pasado... ...pero vamos a seguir conociendo... ...más detalles... ...más cercanos ahora... ...sobre los preparativos... ...de esa estelsa magna... ...procesión... ...donde... ...en conjunto... ...forman... ...y toman parte... ...los patios... ...y las calles... ...y miles de personas... ...y en todo eso... ...José María... ...juega un papel... ...fundamental... ...la Junta Procorpus... ...de la que ahora nos va a hablar... ...bueno se lo pregunto a Carmen mejor... ...hazme... ...una intro... ...sobre lo que es... ...la Junta Procorpus... ...y ahora que ella... ...forma parte de ella... ...pues no va a dar más detalles... ...pues mira... ...sobre todo la Junta Procorpus... ...es una institución... ...a la que Toledo... ...junto a los patios... ...les debe... ...dos cosas... ...primero... ...les debe... ...el haber logrado... ...el remozamiento... ...el... ...la actualización... ...haber... ...logrado... ...la... ...una mucho mejor... ...una decoración... ...muchísimo mejor... ...para las calles de Toledo... ...la procesión... ...un encarnamiento... ...también... ...una conciencia cívica... ...de que había que hacerlo... ...han implicado... ...han implicado... ...a los vecinos también... ...porque una época en la que... ...la conciencia cívica... ...paste un poco... ...como que paró y demás... ...y ha ido junto a los patios... ...que aunque vamos a hablar de ahora... ...una asociación extraordinaria... ...que ha hecho una labor... ...impresionante... ...para los toledanos... ...que a veces somos un poco difíciles... ...que es... ...ha conseguido... ...abrir las puertas... ...de la intimidad de un patio... ...no de uno... ...de más de veinte... ...en cada año en los concursos... ...ha conseguido... ...que esos partidos se engalanen... ...y han conseguido... ...poner en valor... ...el patrimonio toledano... ...de la intimidad... ...que eso no es fácil... ...Carmen... ...has participado... ...eh... ...años atrás... ...tanto en la configuración... ...de esa junta... ...no... ...bueno... ...no... ...no he formado nunca parte... ...no he formado nunca parte... ...no he formado nunca parte... ...pero la conoces... ...conoces perfectamente... ...y te pregunto también... ...si es que... ...no quiero equivocar... ...lo que fue aquella... ...plataforma cívica... ...del corpus de joven... ...que hay de esas... ...esas otra... ...esas otra... ...esas otra... ...esas otra... ...pero... ...la configuración... ...el funcionamiento de la... ...de la junta... ...de esa junta pro corpus... ...para la gente... ...eh... ...ha tenido una importancia... ...como dice José María... ...enorme... ...mira... ...hubo unos años... ...yo recuerdo... ...en mi casa... ...estar viendo el corpus sola... ...sola... ...cuando... ...pasado mañana... ...en mi casa va a haber... ...como 30 personas... ...no sé cómo nos vamos a meter... ...en los balcones... ...en los balcones... ...pero yo recuerdo un corpus... ...verlo sola... ...por qué... ...porque hubo unos años... ...no recuerdo ahora mismo cuáles... ...serían los años 70 o 60... ...en que el corpus empezó a perder fuerza... ...yo no sé si en aquel momento... ...se creó la junta... ...solo sé que mi hermana Valle... ...la mayor... ...empezó a participar en la junta... ...junto con... ...el señor Miranda... ...Rufino Miranda... ...Vicente López... ...Isidoro de la Bóveda... ...Conchita Torija... ...Maruja Gijón... ...Don Crisanto... ...por favor... ...Don Crisanto... ...que yo creo que era el jefe... ...Don Crisanto Rodríguez Arango... ...y un grupo de toledanos... ...forman la junta... ...yo no sé si existía previamente... ...forman la junta pro corpus... ...y empezó a funcionar aquello... ...primero porque hicieron socios... ...éramos socios y pagábamos... ...pagábamos una cantidad... ...y con aquello empezó a darse esplendor... ...y luego organizaban muchas cosas... ...por ejemplo... ...una cena... ...la cena pagábamos nuestro cubierto... ...y además en esta cena... ...mucha gente de Toledo... ...donaba objetos... ...y se subastaban... ...es famoso el caso... ...doña Rosario Paricio... ...una profesora del instituto... ...que donó un montón de manil apoteósico... ...para financiar... ...y con lo que se sacaba... ...se financiaban las cosas... ...de la junta... ...se hizo la tarasca... ...se sacaron y se arreglaron... ...todos los gigantones de Lorenzana... ...en fin... ...se hicieron adornos para las calles... ...muchísimos... ...por lo tanto la junta pro corpus... ...que yo creo que sigue funcionando... ...verdad... ...claro que sigue funcionando... ...pues fue... ...capital para la revolución de Toledo... ...no te olvides Carmen... ...de la rifa del 600... ...claro... ...la de Facodobé... ...la de Facodobé... ...era... ...con el número de los iguales... ...iguales... ...el número de socios que tenías... ...se rifaba... ...todos los meses... ...un 600... ...todos los meses... ...y si no te has llevado 600... ...te daban el dinero... ...60 y no sé cuántas mil pesetas... ...que hay muchos 600 que luego circularon... ...gracias a los sorteos... ...a la rifa vamos... ...a la rifa que se hacían en la junta pro corpus... ...y que debía tener muchos miembros... ...porque para poder rifar un 600... ...yo tenía el número 112... ...a qué número llegó la junta pro corpus... ...a qué número de socios... ...fue elevada... ...se implicó... ...se implicó todo Toledo... ...y también luego participó la diputación... ...a través de las escuelas talleres... ...creando escuelas por ejemplo... ...para hacer reposteros... ...para hacer algunos de... ...de los faroles o lámparas... ...es decir... ...lo que ha dado mucha vida... ...esa junta... ...al corpus... ...y a la propia ciudadana... ...yo lo he vivido de pequeña... ...se puede decir que ha habido un antes... ...y un después... ...el amigo pita... ...y el maestro... ...el maestro pita... ...y pita y maestro... ...esa era la junta pro corpus... ...pero después... ...después de lo de mi hermana... ...exactamente... ...creo yo... ...y... ...y hay que reconocerles... ...la labor que han hecho... ...entre ellos dos... ...y lo que han movido... ...ellos dos... ...y ahora actualmente... ...la junta ha cambiado... ...pero radical... ...está más institucionalizada... ...está más... ...más activa... ...hay mucha colaboración... ...los floristas... ...regalan flores... ...los... ...es decir... ...ha cambiado totalmente... ...la forma... ...de ser... ...de la junta entonces... ...pero la diferencia... ...es que no trasciende... ...en la sociedad toledana... ...no... ...la junta de la que habla Carmen... ...que yo la vivía... ...de niña pequeña... ...yo tuve el privilegio... ...cuando se recuperó la tarasca... ...de participar ese año... ...con vestida de heraldo... ...acompañando a la tarasca... ...la anabuelena y todo eso... ...y era algo que la gente de a pie... ...sabía, conocía... ...ahora la gente de a pie... ...no sabe que hay esa colaboración... ...que tú estás contando Juan... ...la sensación es que eso es algo... ...que ha desaparecido... ...porque antes... ...a través de todos esos actos... ...de las rifas... ...de las cenas... ...del bollo la tarasca... ...que... ...que se iba a recoger... ...con los cupones y demás... ...pues... ...eh... ...se sabía que existía esa... ...esa junta... ...y luego ya sí que es cierto... ...que... ...que tomaron el relevo... ...Enrique Pita y... ...y más eso... ...pero ahora mismo... ...se sabe que el presidente... ...Juan Carlos Fernández Layo... ...pero no se sabe muy bien... ...o sea... ...sí que se ve que cada año... ...la ciudad está más bonita... ...que hay cosas distintas... ...y nuevas que... ...que ver y tal... ...pero no... ...no se explica... ...yo creo que es... ...muy desconocida... ...para los toledanos esa labor... ...pero Mariló... ...no se explica... ...te voy a decir por qué... ...no se explica... ...por un problema de sucesión generacional... ...porque tú... ...que eres joven... ...lo sabes... ...Carmen y Juan... ...que son jóvenes... ...aunque un poquito menos que nosotros... ...lo sabéis... ...sin embargo... ...mi generación... ...eh... ...o la inmediatamente anterior a la mía... ...ya no es tan así... ...entre otras cosas porque... ...no está tan perpetuada... ...las costumbres como antes y demás... ...y... ...eh... ...no... ...no hay tanta implicación en el sentido de... ...o sea... ...no se procura la implicación... ...entonces qué pasa... ...que no hay tanta explicación como había antes... ...y sin embargo... ...la labor... ...que es calladísima... ...y además Juan Carlos Fernández Layos... ...muy bueno... ...esta misma mañana... ...muy bueno... ...le he estado viendo yo... ...eh... ...por Zocodobel... ...que además ha sido con la alcaldesa y demás... ...viendo... ...o sea... ...es que está a pie de calle... ...está a pie de calle... ...no, no, no... ...pero con el trabajo que hace... ...joder... ...que además está a pie de calle... ...que se les... ...que se les ve que están... ...o sea... ...no todo mucho ha interesado... ...y francamente... ...también las tarascas de honor... ...preparar el pregón... ...retomar tradiciones... ...por ejemplo... ...mira... ...Antonio... ...se ha dicho durante dos temas... ...eso... ...me parece que era... ...no sé si esto es verdad o mentira... ...la Ana Bolena... ...de la tarasca la guardaba en su casa... ...por ejemplo... ...Carmen... ...y los pajecillos del Corpus... ...que también los pagó la Junta Pro Corpus... ...los hizo mi madre... ...y qué me... ...es que te quería preguntar... ...vamos a ver... ...estamos hablando con cuatro toledanos... ...claro... ...están hablando de la tarasca... ...y a mucha gente de la provincia... ...no sabrá lo que es... ...yo lo voy a preguntar ahora... ...y además tengo un documento gráfico muy interesante... ...pero... ...tú sabes mucho Carmen Vaquero... ...de los trajecillos... ...de los... ...de los trajes de los pajecillos... ...exactamente... ...la definición sería... ...los trajes... ...de los pajecillos... ...que acabas de decir... ...y que tu madre... ...los hizo... ...bueno... ...los hizo tu madre... ...en Toledo desde el siglo XVIII... ...doña María tu madre hizo... ...confeccionó... ...los trajes de los pajecillos... ...los pajecillos son unos niños... ...que van vestidos... ...como del siglo XVIII... ...y lo cuenta por ejemplo... ...Blasco Ibáñez en la catedral... ...en la novela... ...pues son unos niños que van vestidos... ...como del siglo XVIII... ...con unas pelucas peinadas a la Federica... ...con rizos así... ...y habían desaparecido... ...el último que salió... ...fue Jorge Miranda... ...el hijo de Rufino... ...que salió vestido de pajecito... ...entonces mi madre toda la vida... ...los pajecillos... ...los pajecillos... ...los pajecillos... ...lo propuso la Junta Pro Corpus... ...la Junta Pro Corpus... ...lo dijo que sí... ...y entonces mi madre... ...se hizo con... ...restos... ...y con fotos... ...y en mi casa... ...se hicieron 12... ...trajes de pajecillos del Corpus... ...y doña Rosario Paricio... ...pagó las pelucas... ...y nosotros... ...y pusimos todo el trabajo... ...nos quedábamos hasta las 2 de la mañana... ...cosiendo... ...mi madre... ...Chon Millán... ...Carmen Hernando... ...Mamen Alba... ...un grupo de mujeres... ...nos reuníamos por las noches... ...y hasta el orden de la mañana... ...venga a coser... ...venga a coser... ...los hicimos casi todos a mano... ...día y noche... ...trabajando esos trajes... ...de los que hoy son... ...una de las figuras... ...más representativas... ...los pajecillos... ...bueno pues... ...esta fotografía... ...que les estoy mostrando... ...que ahora mi compañero... ...luismi... ...va... ...a enseñarles... ...un poquito más cerca... ...claro... ...hablamos de pajecillos... ...que quizá cuando han visto... ...la tarasca... ...que es lo que vamos a explicar ahora... ...se hayan asustado... ...de pro... ...muy conocidos... ...que se describe... ...como una especie de dragón... ...con... ...con seis cortas patas... ...parecidas a las de un oso... ...que tiene un... ...torso similar... ...a la de un buey... ...una especie de dragón... ...si vemos... ...ahí vemos... ...una fotografía... ...que puede ser Carmen... ...que me has... ...facilitado... ...de qué año... ...puede ser esta... ...instantánea... ...de los años 70 y tanto... ...años 70... ...en la que vemos... ...en la que vemos... ...a unos toledanos... ...concretamente... ...bufino Miranda... ...mi hermana Valle... ...maeso... ...Vicente López... ...Isidoro de la Bóveda... ...y don Cris Santo... ...que era el presidente... ...y con esa cabeza de dragón... ...sí... ...y además el primer año... ...hasta echaba agua... ...por los ojos... ...¿qué es la tarasca?... ...la tarasca es un monstruo... ...para que la gente que no sepa... ...que nos está viendo... ...ahí tenemos... ...la tenemos en pantalla... ...la tarasca es un monstruo... ...que se saca delante del Santísimo... ...y representa el mal... ...representa el pecado... ...y entonces bueno... ...lo había en casi todas... ...las profesiones del corpus... ...de toda España... ...y la estudió muy bien... ...un señor Wardropper... ...bueno pues entonces... ...este monstruo... ...sale delante... ...y representa el mal... ...y encima se le pone... ...una muñeca... ...que es Ana Bolena... ...porque Ana Bolena... ...que era la mujer... ...bueno... ...la amante de Enrique VIII... ...la segunda mujer de Enrique VIII... ...pues para los españoles... ...representaba el mal... ...y entonces... ...creo que fue la señora Tapetado... ...la que hizo la muñequita... ...copiándola de un retrato real... ...de Ana Bolena... ...y que levanta el tarasca Juan... ...que cuando la gente lo ve... ...los niños... ...que habéis sido vosotros también niños... ...ahí tenemos esas imágenes... ...ahora se acercan cariñosamente... ...a la tarasca... ...es un atractivo de la procesión... ...que iba rodeado de los gigantones... ...ahí están... ...ahí los chavales... ...los chavales... ...corríamos delante de los gigantones... ...no detrás... ...sino delante... ...porque nos daban golpes... ...con... ...una vejiga... ...una vejiga atada a un palo... ...y estaban dando los golpes... ...los gigantones... ...a los chavales... ...y además la tarasca estira el cuello... ...y entonces asustaban a los niños... ...se acercaban a los niños... ...ahí están... ...ahí están los gigantones... ...y los cabezudos... ...los cabezudos... ...y estos son... ...los gigantones... ...ahí los tenemos... ...ahí tenemos una figura muy conocida también... ...la tarasca... ...y baila... ...y baila... ...y es muy mala... ...yo como anécdota contaré... ...que un año que bailaba... ...los niños no la conocían bien decían... ...la tacher... ...la tacher... ...la tacher de la rubia... ...y así... ...no queríamos evitar eso... ...sino simplemente estamos... ...hablando de Alfonso XIII... ...y a ti la tarasca te ha asustado José María... ...yo no... ...yo de niño siempre he ido a verla... ...porque además... ...en mi casa... ...la costumbre era... ...mi padre me llevaba... ...también por petición mía... ...porque la verdad es que me daba curiosidad... ...me daba bastante curiosidad... ...mi padre me llevaba... ...de pequeño a las ocho... ...ocho y media de la mañana... ...a dar un paseíto... ...a coger tomillo... ...y le llevábamos un ramito de tomillo... ...a mi madre siempre... ...siempre se lo llevábamos... ...no hay mal... ...como debe ser... ...no señor... ...el tomillo no se coge... ...le llevábamos un poquito... ...y ahorita ya veíamos la... ...ya veíamos la... ...ya veíamos los gigantes... ...los cabezudos... ...y yo ahora sigo haciendo esa costumbre... ...sigo yendo a verlo... ...y te digo... ...yo os digo más... ...la ramita de tomillo que cojo... ...la cojo con doble interés... ...uno para mí... ...por supuesto... ...para mi madre como regalo... ...pero cuando ya pasa el regalo... ...la meto en la bolsa del manto... ...que llevo ese año... ...entonces... ...el olor a corpus... ...Mariló, menudo atractivo... ...este que estamos viendo aquí... ...como fondo a nuestra imagen... ...y que hemos visto... ...la atalasca... ...que es otra tradición que... ...va creciendo... ...sí, sí... ...yo recuerdo... ...la primera vez que la vi... ...me dio mucho miedo... ...fue un año... ...muy curioso... ...porque estábamos acostumbrados... ...a unos gigantones... ...un poquillo ramploncillos... ...el del rey y la reina... ...la alcalde y la alcaldesa... ...y de repente... ...salen esos gigantones magníficos... ...de Lorenzana... ...ese chino... ...con esos bigotes... ...y tan bonitos... ...y de repente... ...sale la atalasca... ...aquello que... ...como que no se podía controlar... ...porque se iba a hablar para otro... ...con el humo y tal... ...luego ya... ...uno cuando ya la asume... ...en el imaginario... ...pues ya el año siguiente... ...no causa la misma sensación... ...pero la primera vez que... ...que habí... ...que me está viendo la cabeza... ...una anécdota... ...teniendo yo... ...nueve o diez años... ...me acuerdo que en el colegio... ...hablábamos de eso y tal... ...y vivía en el cuerpo y no sé qué... ...y preguntábamos entre los niños... ...preguntábamos eso... ...y un año dijimos... ...como hay... ...tú dices que van con una vejiga... ...atado un palo... ...yo he visto... ...no darnos... ...pero sí ir con escobas... ...como amagando... ...como en el... ...como lo que sería... ...el tren de la bruja... ...y un año dijimos... ...y si cogemos todas las escobas... ...y vamos a darle a nosotros... ...a los que van con la tarasca... ...eso pasa a muchas fiestas de los pueblos... ...Juan Meneses... ...vamos a abrir los patios ahora de Palempar... ...hemos hablado de ellos... ...pero el Corpus de Toledo... ...pues hemos dicho antes... ...que tiene una dimensión... ...bueno no hemos dicho... ...reflejamos que tiene una dimensión... ...internacional... ...ya que contaba y cuenta... ...con destacadas visitas... ...son los invitados al Corpus... ...que también ven... ...que disfrutan también... ...por supuesto... ...la gente que viene de fuera... ...muchos turistas... ...que visitan los... ...los patios... ...juan eres uno de los fundadores... ...lo he dicho al principio... ...fundadores de la asociación... ...de amigos de los patios de Toledo... ...donde está mi amigo... ...y ex compañero en la radio... ...el juez de Andrés León... ...le mando un saludo desde aquí... ...a Andrés León... ...que le quiero muchísimo como compañero... ...porque fue maestro mío también... ...en la rueda rato... ...y que bueno pues... ...que ha estado presidiendo... ...esa asociación de amigos de los patios... ...y sigue... ...y sigue... ...y habéis dicho y decía María Ló... ...y José María... ...es muy importante... ...que los patios se abran... ...y que particulares... ...y entidades públicas... ...hayan abierto... ...los patios de Toledo... ...pero cómo preparáis... ...¿cómo son los meses... ...los días previos... ...a abrir estos patios... ...en la semana grande del Corpus? Sí, bueno... ...yo creo que había que remontarse... ...al 1999... ...cuando se... ...celebra el primer... ...concurso de patios... ...que nació de un programa europeo... ...que adquirió... ...el Ayuntamiento de Toledo... ...se llamaba el proyecto AVEC... ...lo formaban cinco ciudades europeas... ...de la cultura... ...y entonces entre programas culturales... ...que surgieron... ...en el comité que teníamos... ...de asociaciones vecinales... ...en Toledo... ...surgió la idea de... ...hacer un concurso de patios... ...que ya se celebraba antiguamente... ...no tan antiguamente... ...en los años 70... ...70 y tantos... ...hubo una celebración... ...muy efímera... ...que duraría dos o tres años... ...que se celebraba un concurso de patios... ...hemos visto en algunos patios... ...diplomas antiguos... ...cuando se han rehabilitado las viviendas... ...hemos visto algunos... ...diplomas de aquella época... ...te preguntaba si... ...también... ...muy interesantes esos datos... ...pero para que la gente... ...también tenga conciencia... ...del trabajo que se hace... ...se adecúan los patios... ...se preparan... ...se van... ...bueno claro... ...están siempre... ...a la orden del día... ...supongo ¿no? ...hay muchas... ...hay muchas personas... ...que lo tienen puesto al día... ...porque es el salón de su casa... ...digamos... ...donde viven... ...el sitio... ...el sitio más íntimo de la casa... ...es el patio... ...yo imagino... ...que esas grandísimas casas de Toledo... ...que hay en el casco histórico de Toledo... ...toda la gente... ...también imaginamos lo que hay dentro... ...no... ...en muchos de esos patios... ...hay ilustres como Andrés León... ...no... ...tú que eres amigo de los patios... ...Juan... ...pero... ...pero en esos patios también... ...han tomado un té... ...o un café... ...ilustres personajes... ...porque han vivido en esas casas... ...sí, por supuesto... ...todo eso está contado... ...en los... ...en la literatura contemporánea... ...de la época de... ...de Perde Galdós... ...de Unamuno... ...de todos estos personajes... ...que venían... ...se afincaban en Toledo... ...por un tiempo determinado... ...y escribían... ...acontecimientos... ...situaciones curiosas... ...que existían... ...en la realidad... ...en los patios... ...en la vida toledana... ...y ellos... ...en cierto modo... ...fueron los que descubrieron... ...igual que los antiguos... ...escritores europeos... ...que venían... ...en el siglo XVIII... ...y descubrieron Toledo... ...para toda la humanidad... ...se ha hecho mucha vida de patio... ...Carmen... ...muchísima... ...se sigue haciendo... ...además en Toledo había una costumbre... ...y era que las casas normalmente... ...tenían dos pisos... ...en el verano... ...nos bajábamos a vivir al primero... ...con el patio... ...por qué... ...porque el patio estaba muy fresquito... ...muy fresquito... ...además estaba el aljibe... ...sabes que en Toledo de pocos pocos... ...pero sí casi dos tenemos un aljibe... ...también las paredes son anchas... ...claro... ...y se estaba de fresquito... ...con esas columnas... ...verdad... ...y luego ya... ...cuando llegaba el invierno... ...pues nos subíamos al primer piso... ...mucha gente se subía al primer piso... ...porque estaba mejor para... ...más adecuado... ...pero en los patios... ...hemos pasado veranos enteros... ...en los patios de Toledo... ...y marido... ...como guía turística... ...que has enseñado a algunos... ...supongo ¿no?... ...qué joyas nos podemos encontrar... ...bueno pues... ...lo voy a preguntar sobre los secretos... ...que guardan esos patios... ...pero qué joyas hay ahí... ...bueno pues lo primero yo creo que hay que distinguir... ...entre los patios claustro... ...de los conventos... ...iglesias, monasterios de Toledo... ...que son enormes... ...y que sobre todo destacan por su belleza arquitectónica... ...aunque también... ...poco a poco cada vez más por sus jardines... ...a mí un lugar fascinante me parece... ...el claustro del monasterio de San Juan de los Reyes... ...sobre todo en los recorridos turísticos... ...es que pasar del bullicio de la calle... ...y terminar la visita... ...con un solaz en un oasis... ...recreando ese locus a moenus... ...el paraíso celestial... ...que es lo que quieren recordar los jardines de los claustros... ...pero luego están... ...los patios también de las instituciones... ...por ejemplo yo trabajo en el Centro Cultura San Clemente... ...que tiene un patio precioso... ...los de San Pedro Mártir... ...y luego están los patios particulares... ...que a mí me parece un acto de generosidad suprema... ...que abra en su casa... ...los vecinos que abra en su casa... ...que reciban a mucha gente... ...con la poca educación que tiene la gente... ...ahora... ...pero... ...el echar el resto... ...y bueno yo creo que los toledanos... ...a lo mejor somos parcos en expresar hacia afuera... ...nuestros sentimientos... ...pero somos cuando se nos conoce... ...somos hospitalarios... ...y lo mejor que podemos hacer... ...es invitarles al corpus... ...e invitarles como tengas un patio en tu casa... ...estar en el patio... ...y también sobre ajuelas que... ...yo veo cerámica... ...en un patio de artesanado... ...son de declaración... ...veo mucho de artesanado... ...veo de Juan... ...mucha historia... ...ha salido dos o tres veces... ...las zapatas mudéjares... ...que estaban en el patio de la casa de mis abuelos... ...en la plaza de Santo Domingo el Antiguo... ...el abuelo tenía una carpintería... ...y esas zapatas... ...actualmente están en casa de Fernando y... ...y Marina... ...y lo han rehabilitado muy bien... ...muchos de ellos han sido rehabilitados... ...ese patio que estamos viendo es el del nuncio... ...quiero recordar... ...del nuncio... ...sí, el nuncio... ...es en un hospital para locos... ...que había en Toledo... ...que se fundó a principios del siglo XVI... ...porque lo fundó un nuncio del Papa... ...don Francisco Ortiz... ...y ese estaba hecho polvo... ...pero los vecinos... ...se ha hecho una gran restauración... ...está en lo que en Toledo llamamos... ...la plaza de los postes... ...y en hecho... ...tanto es así... ...que... ...la gran aportación que ha hecho... ...entre otras cosas... ...la asociación de patio... ...ahí le tenemos... ...ahí le tenemos... ...es son las zapatas... ...de la estructura de madera... ...que tendrá siglos... ...no Juan... ...lo tiene que tener... ...pues del siglo XIV o XIII quizás... ...restaurado y muy bien protegido... ...y muy bien conservado... ...que lo importante... ...decía que digo que la gran aportación... ...que ha hecho también la asociación de patios... ...ha sido fundamental en el sentido... ...de que los patios... ...se han... ...se han comprometido... ...a cuidar el patrimonio... ...o sea no solo el patrimonio que se le dice... ...no también el que no se ve... ...lo que es lo que he dicho antes... ...que han confirmado Carmen y demás... ...que es el patio es el lugar... ...de la intimidad de la casa... ...¿qué pasa? ...que gracias a la asociación de patios... ...a iniciativa de los patios a moverlo... ...se ha conservado... ...se ha mantenido... ...y se ha prolongado... ...un patrimonio que a lo mejor estaba... ...como decía Carmen... ...hecho un desastre... ...y es más... ...muestra y buena prueba de ello... ...es que empezaron ellos... ...unos poquitos a fundarlo y demás... ...y ahora... ...se han subido al carro de los patios... ...gracias a Dios... ...que son parte del jurado... ...la Real Academia de Bellas Artes... ...la Cofedad de Investigadores... ...las instituciones... ...en fin... ...la Real Fundación... ...la Real Fundación... ...lo cual es una señal de que esto germina hacia arriba... ...de que es una señal de que... ...de que progresa... ...de que algo se está haciendo bien... ...pues enhorabuena... ...a todos los que abren sus patios... ...como ha dicho Marilo... ...que es un acto de generosidad... ...que hace que todavía se afiance más... ...que Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad... ...y patrimonio de todos... ...y a los lugares oficiales... ...permítame... ...que recuerde... ...me lo ha recordado... ...yo hice la última entrevista... ...que se le hizo en España... ...a Paloma Gómez Borrero... ...una periodista... ...con muchas vinculaciones de Castilla-La Mancha... ...en Alcaudete de la Jara... ...y con Toledo... ...y con las Pedroñeras... ...tanto por padre como madre... ...y en otra televisión regional... ...donde yo hacía otro programa... ...tuve la suerte, el honor... ...a mi querida amiga... ...maestra, periodista... ...Paloma Gómez Borrero... ...esa Paloma que siempre volaba... ...del Papa... ...que le hicimos esa entrevista... ...y ella eligió... ...digo, ¿dónde te apetece... ...que te entreviste en Toledo? ...y me dijo... ...en el patio de San Juan de los Reyes... ...y ante el brocal del pozo... ...nos sentamos... ...esa entrevista la pueden ver... ...ustedes en YouTube... ...está en la televisión regional... ...de Castilla-La Mancha... ...y ante el brocal del pozo... ...hablamos también... ...cuando yo le preguntaba... ...y tanto que has hablado de Dios... ...es verdad que existe el diablo... ...pues... ...muchas veces... ...también hablando de Dios... ...en un lugar tan sagrado... ...como el patio de San Juan de los Reyes... ...la buena de Paloma decía que sí... ...que evidentemente había... ...gente de mucho poder... ...también de la iglesia que decían que existía... ...y existía... ...en la guerra de Ucrania por ejemplo ahora... ...o en las guerras... ...y en los sitios donde muere un niño... ...donde la gente muere de hambre... ...recuerdo ese patio... ...que es un hermosísimo... ...conocidísimo... ...y Juan, ¿te quieres apuntar una cosita más? Sí, yo quería apuntar el número de patios... ...es decir... ...abiertos... ...abiertos... ...abiertos al público... ...hemos tenido a lo largo de estos 21 años... ...hoy este año se celebra el... ...el 21 concurso... ...certamen... ...quitámoslo de concurso... ...y dejamos el certamen... ...puertas abiertas... ...hemos abierto cerca de 150 patios... ...a lo largo de estos 20 años... ...21 años... ...a una media de 40, 30, 40... ...150 patios... ...este año van a ser 30 creo... ...21 años... ...21 años... ...y abrimos 29 patios... ...29, he dicho 30 patios... ...29 patios... ...que no está nada... ...hemos... ...hemos catalogado... ...bueno, estamos a punto de catalogar... ...eso es una tarea muy difícil... ...pero tenemos localizados... ...cerca de 400 patios... ...no patinillos de ventilación... ...al uso... ...sino patios en Toledo... ...en Toledo... ...patrimoniales... ...cerca de 400 patios... ...y tenéis el objetivo de abrirlos... ...casi todos... ...esa sería... ...eso sería... ...una grandísima noticia... ...ya... ...el Zoom... ...pero yo creo que no... ...hay muchos que no se pueden abrir... ...porque hay que restaurar... ...hay que restaurarlos... ...bueno... ...y el tema de generacional... ...que decía antes José María... ...efectivamente... ...ha cuajado mucho... ...hay muchos patios... ...que están vacíos... ...hay muchos patios... ...que están habitados... ...solo por mayores... ...falta gente joven... ...y falta población... ...en el cajo histórico... ...para que el corpus... ...y sobre todo los patios... ...salgan adelante... ...de momento esos 29... ...se van a poder ver... ...en esta semana grande... ...voy a una pausa... ...enseguida... ...otra pincelada más de los patios... ...porque es que tenemos que entrar en la procesión... ...hay que hablar de la procesión... ...hay que hablar de esa magna procesión... ...de esa excesa... ...demostración... ...llena de colorido... ...de emoción... ...de devoción sobre todo... ...y de miles de personas... ...que el próximo jueves... ...también por el empeño de... ...de Carmen Vaquero... ...se celebra en jueves... ...y de otras muchas personas... ...y de muchos toledanos... ...que me están cantando el programa... ...y además mira Carmen... ...me has dicho que ponga voz a un verso... ...que lo voy a hacer después... ...¿vale?... ...y porque has traído literatura... ...son versos ecualísticos... ...que tiene mucho de ello... ...mucho que ver... ...y yo creo que son muy bellos... ...al igual que también... ...los dibujos... ...a plumilla que se han hecho... ...este concretamente... ...es un libro de Fernando Aranda... ...pero que está escrito por Jesús Pino Garrobo... ...y estos versos ecualísticos... ...bueno, luego leemos uno... ...cortito dedicado al Corpus de Toledo... ...me tengo que ir a la publicidad... ...y enseguida aquí en el Braserillo... ...seguimos encendiendo... ...el Corpus... ...el Corpus de Toledo... ...en Teletoledo... ...en esta televisión que tantas veces... ...ha enseñado el Corpus Christi... ...ha enseñado esta celebración... ...que ha seguido... ...y que este año... ...este jueves... ...17 de junio... ...va a ofrecerles a ustedes también... ...dos programas especiales... ...el horario... ...9 y media de la mañana... ...y 7 de la tarde... ...un programa especial... ...Corpus Christi... ...producido... ...por Teletoledo... ...y que recoge también... ...muchos testimonios... ...de lo que es el Corpus hoy en día... ...y que ha sido... ...también durante años... ...y que hoy estamos aquí... ...con Mariló de Ancos... ...con José María San Román... ...con Carmen Vaquero... ...y con Juan Meneses... ...pues representantes... ...de diversas índoles del Corpus... ...conociendo poco a poco... ...bueno me pides Carmen... ...yo también te lo voy a pedir luego... ...vale... ...te voy a pedir que pongas voz... ...a unos versos... ...estos versos eucarísticos... ...este pequeño libro de versos... ...ha sido... ...publicado... ...fue publicado por la cofradía... ...del gremio de Orteranos... ...que además... ...José María y Carmen formáis parte de ella... ...me has dicho... ...enseñad el escudo... ...porque que ha pasado con... ...con esta cofradía... ...que además está de enhorabuena... ...este año... ...se le ha concedido... ...por parte precisamente... ...de la Junta Procorpus... ...la tarasca de honor... ...porque el gremio de Orteranos... ...es el único gremio... ...que permanece inalterado... ...desde la edad media... ...pero gracias a la actividad... ...ya le hemos mencionado... ...de Juan Estanislao López... ...y de un grupo de personas más juntas... ...el pues Ángel Villamor... ...Vicente del Olmo y demás... ...que era el que tenía el pendón... ...en la Cámara Agraria... ...han logrado revitalizar el gremio... ...adaptándolo al formato... ...de una cofradía religiosa... ...con un gran ámbito cultural... ...todos los años se publica un opúsculo... ...pues bien versos eucarísticos... ...bien algún opúsculo histórico... ...y este gremio además... ...tiene la gran virtud... ...de traer todos los años al Corpus... ...que de hecho estarán llegando... ...ahora si no han llegado ya... ...a los franceses... ...a los franceses... ...que viene un grupo... ...nutridísimo de franceses... ...que colaboran también... ...con la Cofre de Investigadores... ...con la Hermandad Mozárabe y demás... ...y sirve... ...el gremio de aglutina... ...en la Iglesia de San Miguel... ...que sucede canónica... ...aglutina a ese conjunto... ...de hecho la campana de San Miguel... ...la que hay, la francesita... ...está donada por los franceses... ...bueno pues hablemos de esas visitas internacionales... ...Maria Dolores, Mariló... ...ese carácter internacional que tiene el Corpus... ...antes de irnos en procesión... ...antes de adentrarnos en la procesión... ...ya que como dice bien José María... ...contaba y cuenta el Corpus... ...con destacadas visitas... ...son los invitados al Corpus... ...donde destacáis a los... ...se destacan los franceses... ...en ese apartado... ...de la cofradía de hortelanos... ...de los hortelanos... ...y a los alemanes... ...cuya presencia la basamos... ...en lo que se denominan las interciudades... ...ellos están invitados al Corpus de Toledo... ...porque tienen además y llevan a cabo... ...una labor muy atractiva... ...me refiero como decimos... ...al gremio de hortelanos... ...y de la Asociación Interciudades... ...¿no Marilón?... ...es muy importante... ...y siempre está presente... ...esa vía internacional... ...¿no?... ...sí... ...la Asociación Interciudades... ...surge... ...para propiciar el hermanamiento... ...de la ciudad de Toledo... ...con otras ciudades del... ...del mundo... ...por las que tiene vínculos históricos... ...o comparte nombre... ...creo que fue Toledo Ohio... ...la primera... ...la primera ciudad... ...de Estados Unidos... ...que se hermanó con... ...con Toledo... ...aunque hay varias ciudades... ...en Estados Unidos... ...en 1931... ...y que estamos casi... ...próximo... ...al centenario... ...pero está... ...hermanada con ciudades... ...de todo el mundo... ...con Corpus Christi... ...también de Estados Unidos... ...con Guanajuato... ...de México... ...con Allán... ...de Francia... ...también vienen... ...también vienen a Corpus... ...cada año... ...a... ...eso cada vez menos... ...yo creo que ahora mismo... ...con quien más vinculación... ...se tiene es con la ciudad... ...de Aquigrán... ...a Agen... ...en alemán... ...por motivos históricos... ...por Carlos Magno... ...y todo esto se mantiene... ...con el propiciamiento... ...de exposiciones de artistas... ...de las ciudades... ...de interciudades... ...en la ciudad de... ...de Toledo... ...antiguamente también había becas... ...para estudiar... ...español en Toledo... ...o beca yo... ...la primera vez que fui a Alemania... ...que también estudié... ...filología alemana... ...fui a través de interciudades... ...a la ciudad de... ...de Agen... ...de Aquigrán... ...a aprender alemán... ...Carmen... ...qué importancia... ...el grémen de hortelanos... ...es maravilloso... ...¿por qué? ...por qué es maravilloso... ...primero porque son gente del pueblo... ...a mí me gustan mucho las cosas populares... ...gente buena de verdad... ...gente humilde... ...gente... ...y además tienen un entusiasmo... ...no buscan ningún interés... ...como diríamos ahora... ...no son de postureo... ...está muy bien eso... ...entonces... ...porque en el corpus a veces... ...pecamos a veces de postureo... ...en todas las celebraciones... ...sí, bueno... ...pero además no pasa nada... ...bien... ...veamos a Ángel su presidente... ...eso es... ...Ángel Villamor... ...lo más claro que hay un hombre que... ...un pedazo de pan... ...un pedazo de pan... ...que le mira las manos... ...tiene manos de verdad... ...de un hortelano... ...con una sabiduría... ...buena a mí me encanta... ...absoluta... ...y sobre todo que tiene una actividad... ...yo creo que Ángel Villamor... ...y todo... ...Vicente el militar que también nos ayuda... ...Vicente Pérez... ...Sergio Martínez... ...sí, sí... ...todos, todos... ...Sergio Martínez... ...pero yo creo que la cabeza... ...el motor de los hortelanos... ...vuelvo a decirlo... ...en mi gran amigo... ...Juan Estanislao López Gómez... ...yo creo que había que hacer un monumento... ...en la protocolo de eso... ...Carmen, pero es que los hortelanos... ...claro... ...no sé si sabéis que en Francia... ...la gente del campo son los que mandan... ...son los que incendian... ...los que hacen arder París... ...y los que se les ha respetado tantas veces... ...porque yo he viajado por Francia... ...y la gente de la ciudad siempre agradece... ...a la gente del campo que les dé de comer a la ciudad... ...y de ahí esa importancia de los hortelanos... ...y de este gremio... ...en Francia cuando vamos a una vez... ...o cuando vienen ellos y hablan en francés... ...claro, algunos manejan más español y otros no tanto... ...me hacen muchas gracias porque el nombre que nos dan a nosotros es... ...confradía de los jardineros... ...me hace muchísimas gracias... ...y le quiero contar a Juan por lo que ha dicho... ...el hermanamiento de Toledo-Ojayo... ...te diré más... ...es el primer hermanamiento que se conoce entre dos ciudades en el mundo... ...pero viene ya desde el siglo XIX... ...porque a finales del XIX... ...hay documentación en el archivo municipal donde se sabe... ...que había contactos entre el Ayuntamiento de Toledo... ...y la Universidad de Toledo-Ojayo... ...y cuando se hizo el homenaje... ...se hizo el hermanamiento... ...que por eso la cuesta de Belén de toda la vida... ...se llama Calle de Toledo-Ojayo... ...en el esquinazo ese fue donde se hizo... ...la primera retransmisión internacional de radio de Toledo hacia allá... ...y se les concedió la mayoría de la ciudad a Toledo-Ojayo... ...bueno señores, el momento álgido es la procesión del corpus... ...sí, yo quisiera volver a... ...muy breve porque vamos a la procesión... ...que es que tengo yo ganar ya de procesión... ...el tema del hermanamiento... ...en el último corpus celebrado... ...en 19... ...2019... ...2019... ...2019... ...sí... ...fue invitado el obispo de Aljard, Francia... ...que también está hermanada con Toledo... ...por el azobispo de Don Braulio... ...a petición de la Asociación de Interciudades... ...porque yo intervine, en cierto modo... ...con la carta que escribió Don Braulio, en francés... ...al obispo de... ...de Allán... ...y estuvo aquí... ...y concelebró... ...en el corpus... ...concelebró con Don Braulio... ...y se hizo un buen recibimiento a estos... ...bueno, y los franceses que están presentes ahora con Puy de Fou... ...que es el gran parque temático de la historia... ...donde el corpus también tiene... ...tiene una pincelada... ...el primer azobispo de... ...el francés... ...el francés de Aquitalia... ...claro... ...vamos a adentrarnos en la procesión del corpus... ...quien llega a Toledo... ...para presenciar la procesión... ...se encuentra pues... ...con una ciudad en Granada... ...ya desde días antes... ...cuando empiezan las preparaciones... ...tanto en las calles del recorrido... ...en los patios de Juan... ...como en la propia catedral... ...las calles se cubren con los antiguos toldos... ...que proceden de los gremios de tejedores... ...y sederos... ...los propietarios de las casas adornan sus balcones con reposteros... ...con banderas... ...incluso he visto mantones de manila... ...y otros ornamentos apropiados... ...la catedral también está engananada... ...con ocho enormes tapices flamencos del siglo XVII... ...que se colocan en sus muros durante estos días tan especiales de Toledo... ...incluso son adornadas algunas calles contiguas a las del paso de la procesión... ...así como los patios... ...vuelvo a decir, de las casas particulares de los que hemos hablado... ...y la custodia... ...la magnífica y sagrada custodia elaborada por Enrique de Arfé... ...a principios del siglo XVI... ...que es el objeto más importante de todo... ...es el objeto primordial, el más importante de cuanto se guardan en la catedral primada de Toledo... ...que sale a esas calles... ...que he dibujado en granadas bajo los toldos... ...ahí está la custodia... ...que sale en el día más grandioso en el calendario de la ciudad de Toledo... ...y que con todo el rigor también del sol y del calor... ...tiene un orden profesional... ...esa es la salida que estamos viendo... ...cuando a mediodía está cayendo el sol de pleno en Toledo... ...en esa cardenalicia y sobre todo catedral primada... ...que además durante 364 días alberga el corazón de la custodia... ...el corazón y el cuerpo de los Toledanos también podemos decir, Carmen... ...¿cómo es? ¿qué significa la custodia? ¿cómo sale a la calle? ¿cómo procesiona? ¿cómo lo recibe la gente? ¿cómo lo reciben los Toledanos? Bueno, pues yo te diré, también como anécdota... ...que cuando volvió el Corpo San Jueves... ...cuando pasó la custodia por las cuatro calles... ...una hermana mía creyó que le daba un infarto... ...de la emoción tan grande que sentimos los Toledanos... ...cuando vemos el cuerpo de Cristo en la custodia de Arfe... ...es algo que no se puede explicar... ...es inefable, es algo inefable... ...es como ya, ¿qué querrías en ese momento? ...como dice San Juan de la Cruz... ...que deme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado... ...cesó todo y dejeme... ...dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado... ...ahí quieres dejar todo, olvidarte de todo... ...de las preocupaciones, de las angustias... ...y unirte a Dios y ya está. Yo siempre les digo a los turistas... ...que si de algo nos sentimos orgullosos los Toledanos... ...que somos bastante comedidos... ...como buenos castellanos, la expresión de sentimientos es... ...de nuestra custodia y de nuestra procesión del Corpus Christi... ...entonces es el momento del año por excelencia... ...sobre todo cuando pasa ante ti... ...Jesús sacramentado en esa custodia... ...es una experiencia interior... ...un sobrecogimiento y una emoción... ...y sobre todo cuando es el jueves... ...porque lo del domingo es algo que no... ...que no nos gusta nada. Toda la vida hemos respetado al Santísimo... ...con silencio, con adoración... ...incluso algunos de rodillas... ...y extraña mucho... ...actualmente a mí... ...de los aplausos... ...aplaudir solamente aplaudíamos... ...a la bandera... ...que emociona... ...a la bandera... ...¿por qué se emociona un Toledano cuando... ...y por qué aplaudíais a la bandera... ...porque ese es un símbolo también... ...que ya no sale... ...que no sale la bandera... ...os refirís a la bandera de... ...la bandera de España... ...es la bandera de España... ...era una vinculación tan fuerte... ...tan fuerte de Juan... ...era una vinculación... ...y la bandera... ...y te emocionas con eso... ...sí, sí, sí, cómo no... ...todos... ...son recuerdos... ...en su caso... ...tú eres muy joven... ...son recuerdos de infancia... ...pero tú eres muy joven... ...pero ellos, fíjate... ...que llevan tantos corpos... ...pero es que ellos además les pasa... ...yo gracias a Dios todavía puedo decir... ...que tengo a mis padres... ...a mí una de las cosas que me dijo una persona una vez... ...que me dolió... ...me llegó al corazón y más me dolió fue... ...el peor cuerpo de tu vida será... ...en el que vayas procesionando... ...y en la silla de siempre no vean a tu padre ni a tu madre... ...y ellos tienen esos recuerdos... ...y a los abuelos... ...porque además ellos han visto... ...este año es el primer corpus que mi abuela... ...a los abuelos... ...mi abuela fue la fallecida hace unos meses... ...con 100 años... ...92... ...ah, perdón... ...como que me desheredaría si dijera su edad... ...pero quiere decir, son recuerdos que tenemos todos... ...o sea, ellos tienen a sus padres, a sus abuelos... ...por ejemplo su padre... ...o como mi abuelo... ...mi abuelo fue que había gastado de la custodia... ...porque... ...mi otro abuelo fue concejal... ...yo era por ese otro corpus de Juan Meneses... ...donde primaba el silencio... ...más que... ...más que los algarabía quizá de unos aplausos... ...lo digo con todo el respeto... ...lo comparo igual que actualmente con los entierros... ...aplaudir en un entierro... ...en otros países se toca hasta la trompeta y en música... ...en México por ejemplo... ...es un paso de la vida a la muerte... ...que se celebra... ...que se celebra... ...no se aplaudía... ...ni en la iglesia... ...ni en la iglesia... ...ni en la iglesia... ...no se aplaudía jamás... ...bueno, ¿qué es la custodia? ...pues vamos a escuchar al arzobispo de Toredo... ...eso es... ...vamos a escuchar a don Francisco Cerro... ...que lo explica muy bien... ...que es la custodia de Toredo... ...que va a procesionar este jueves de junio... ...este jueves de corpus... ...por las calles... ...y bajo palio... ...lo que se pretende es un Dios que sale a la calle... ...eso significa el Corpus Christi... ...no solamente... ...estar en los templos, dentro del templo... ...y por eso es la procesión más importante del año... ...es sencillamente que salga... ...lo que nuestra fe dice... ...el misterio en fide... ...es decir, el misterio de fe... ...que Cristo está vivo, está resucitado... ...y sale... ...en el poco de pan, como se dice... ...en ese misterio que decía tanto San Francisco de Asís... ...pues sale a las calles... ...procesiona... ...y la gente pues... ...le rinde el homenaje... ...de su amor y de su devoción... ...amor y devoción... ...todo eso se... ...se siente, se escucha, ¿no?... ...en el Corpus de... ...de Toledo... ...bueno pues... ...en homenaje a la cofradía del gremio de... ...de hortelanos que... ...a los que se les ha concedido la tarasca de oro... ...de honor, perdón... ...de honor... ...que también se merece la de oro... ...porque además está más que nada... ...sí que es de oro... ...pues hacer la de oro... ...y todavía tendrá más brillo, ¿no?... ...como la custodia... ...no, si está más que nada, o sea que... ...ha sido... ...he elegido uno al azar... ...que me ha pedido Carmen... ...yo también te voy a pedir a ti... ...te voy a pedir uno... ...me has elegido uno que ahora me vas a decir... ...bueno pues es un verso eucalístico... ...que se publicó en el año 2005... ...que son versos de Jesús Pino... ...y que hablan de lo que puede ser también... ...ese momento de las doce y media del mediodía, ¿no?... ...cuando el sol... ...tiene ese color añejo... ...cuando el sol está pegando fuerte... ...sobre Toledo, sobre miles de personas... ...sobre las cabezas de miles de personas... ...pero que ese sol, sobre todo lo que está alumbrando... ...y haciendo brillar es a la custodia, ¿no?... ...y he elegido este verso que dice algo así como... ...albero de cereal... ...coso de harina gloriosa... ...donde a la muerte una rosa... ...mató a volapié triunfal... ...adiestrado burlador... ...frente al toro de la fosa... ...el cuerpo de Cristo... ...albor del alba... ...más jubilosa... ...bonito, ¿eh?... ...es muy bonito... ...es un poeta maravilloso... ...es maravilloso porque son... ...otro que dice... ...fuego que al fuego da calma... ...y el agua ley... ...de inocencia... ...limpísima transparencia... ...de los caminos del alma... ...amante, conversador y exquisita providencia... ...el cuerpo de Cristo... ...aljor de la prometida herencia... ...es precioso... ...enhorabuena a Jesús por haber escrito... ...porque yo lo que hago es leer... ...y poner voz a unos versos... ...pero yo quiero que Carmen Maquero... ...a la que también le he oído ahora mismo... ...aquí en directo... ...eh... ...dedicarnos... ...sus pensamientos en forma de verso... ...¿qué has elegido?... ...bueno, en principio he elegido un poema... ...de un toledano de pro... ...que fue Ángel Palomino... ...desgraciadamente... ...conocidísimo... ...ya fallecido... ...y en la radio... ...pero que hizo tanto, ¿verdad?... ...por el turismo en España... ...en fin, un hombre... ...es un hablar... ...y él escribió un tríptico del Corpus Christi... ...cuyo primer poema... ...se titula Los toldos... ...y es que cuando en Toledo ponen los toldos... ...ya empieza a alegrárselos el corazón... ...ya está el Corpus... ...ya queda un día menos... ...ya que ya estamos Marcelo... ...antes que el tomillo... ...antes que el tomillo... ...es que los toldos es algo fundamental... ...y cómo son esos versos dedicados a los toldos... ...y dice... ...los toldos... ...toldos... ...ya han puesto los toldos... ...ya está mi calle entoldada... ...y desde la catedral... ...suben por la calle ancha... ...sus remiendos en discordia... ...con la luz de la mañana... ...madre... ...ya han puesto mi toldo... ...ya está la calle entoldada... ...y de balcón a balcón... ...su difícil crucigrama... ...sacos, arpillera y lona... ...se columpian las fachadas... ...maravilloso... ...enhorabuena... ...ayer estuvimos paseando... ...José María y yo... ...saleamos de... ...de nuestros amigos del digital... ...caste de la mancha... ...que hicieron... ...en otro patio... ...en el patio del... ...palacio del Cardenal Lorenzana... ...su fiesta... ...también en este martes... ...el diario La Tribuna lo hace... ...y al salir pues te encuentras... ...con lo que acaba de decir ahora mismo... ...Carmen... ...con los toldos... ...ya está aquí el corpus... ...bueno la procesión también... ...son sus diferentes... ...y diversas cofradías... ...decía Juan que son muchas... ...bueno se dice aquí que son muchas... ...hermandades... ...y me gustaría que descubriéramos también... ...capítulos... ...como los denomináis... ...de nueva incorporación... ...José María... ...bueno este año... ...junto con el año 2019... ...hay una novedad... ...y digo que hay una novedad... ...porque aunque sea... ...es una novedad compartida de los dos años... ...porque por primera vez... ...el año 2019... ...hay una representación... ...de la Pontificia Ordena y Cuestra... ...del Santo Sepulcro de Jerusalén... ...que al principio se hizo... ...como una colaboración... ...en que entraron... ...porque hubo una investidura... ...en la que entraron de Toledo... ...de hecho hace... ...tres semanas o así... ...se inauguró... ...la delegación en Toledo... ...de la Ordena y Santo Sepulcro de Jerusalén... ...y ya ha quedado... ...como... ...institucionalizado... ...que una representación... ...acuda... ...hay capítulos algo más antiguos... ...el Santo Sepulcro de 1928... ...en donde entran... ...personas de reconocido prestigio social... ...con un currículum vite... ...títulos civiles, militares, del reino... ...y demás... ...de hecho se hace un trámite secreto... ...y un trámite público... ...para ver si efectivamente... ...son personas de... ...de fiar... ...que pueden entrar en el capítulo... ...que merece la pena... ...y demás que... ...si tienen esa valía personal para entrar... ...la hermandad mozárabe... ...que recoge... ...tanto a los descendientes... ...de los mozárabes acreditados por... ...niante las matrículas de las Tazmías... ...como a otras personas... ...hermanos honorarios... ...por haber escrito, publicado... ...sobre la mozárabia toledana... ...mira aquí por ejemplo... ...tenemos en estas imágenes... ...no veo la medalla pero... ...mira ves aquí tenemos... ...la Virgen de las Angustias... ...tenemos a... ...tenemos... ...creo que la de Guadalupe... ...la que va por ahí... ...este no sé... ...la del Amparo... ...la del Amparo... ...exactamente... ...o sea hay un gran número de... ...de vírgenes romeras... ...la estrella, el valle... ...la bastida, la cabeza... ...está también... ...a unos cristos de la ciudad... ...el Cristo del Amor... ...el de la Vega... ...el de la Vega... ...un paréntesis... ...los niños y niñas de comunión... ...también... ...los primos y comulgantes... ...que saben todos los años... ...no sólo... ...en el primer grupo de niños de comunión... ...sino que también algunas cofradías... ...lo que hacen él los pone... ...los primeros... ...llivando los lazos del... ...del estandarte... ...no entonces... ...mira la Virgen de Santa María... ...de Inquerencia del Polígono... ...la de Guadalupe... ...esa que se ve ahí también... ...que hay mucha devoción también... ...a la de Guadalupe de Cáceres... ...por la cuestión de la diócesis... ...y la presencia militar... ...la presencia militar... ...que todavía gracias a Dios... ...y el abuelo fue cabo gastor de la custodia... ...y cabo gastor... ...gastador... ...gastador... ...y de la iglesia... ...ahí tenemos a los... ...hombres que sin ingleses... ...a los principiantes en comunión... ...ahí los tenemos también... ...Carmen... ...los fradías... ...hermandades... ...bueno pues... ...de las abandas... ...yo voy a destacar a los infanzones dillescas... ...porque los fundó... ...el Conde de Cedillo... ...y que es un Toledano de Pro... ...y han seguido a su hijo... ...y esperemos que siga a su nieto... ...y que por desgracia... ...en los últimos tiempos... ...van vestidos de rojo... ...con un cuello grande... ...como blanco... ...y por desgracia... ...en los últimos tiempos... ...hay muy poquitos... ...se invisten... ...se invisten en... ...la caridad dillescas... ...y es una ceremonia... ...yo tuve la suerte de acudir un año... ...y es una ceremonia preciosa... ...son nobles todos... Juan... ...¿qué destacas tú de... ...con cuál te quedas... ...venga a ver... ...de tu predilección... ...de hermandad... ...de cofradías... ...que son... ...o estás esperando a que pase... ...no... ...yo aprovecho también... ...para decir... ...la cofradía de... ...de hortelanos... ...para mí son... ...muchos amigos... ...los que tengo allí... ...la más entrañable para ti... ...lo más entrañable... ...lo más entrañable para mí... ...pues es... ...la cofradía de la soledad... ...los que van... ...entre capas... ...la caridad... ...la caridad... ...la caridad... ...los que van entre capas... ...eso para mí... ...son los más antiguos... ...y... ...llaman mucho la atención... ...por la antigüedad... ...y por ir incluidos... ...dentro de los acuerdos... ...dentro del clero... ...a qué hermandades... ...a qué cofradías... ...difícil... ...yo es que pertenezco a muchas... ...a ver... ...para mí tiene un significado especial... ...la Virgen de la Estrella... ...porque mi padre que en paz descanse... ...fue durante muchos años... ...el presidente... ...además pasó de ser una cofradía... ...casi llamada... ...a extinguir... ...como pasa muchas en Toledo... ...a implicarse todo el barrio de la Raval... ...que es un barrio especial... ...en la ciudad de Toledo... ...y a llegar a tener mucho... ...mucho predicamento... ...pero claro... ...destaca la Santa Caridad... ...porque de la más antigua... ...y por la función tan bonita... ...que tenía de... ...de enterrar a... ...dar el santo entierro... ...a los ajusticiados... ...y bueno... ...también me gusta el gremio de Hortelanos... ...porque aparte de amistad... ...pues siempre nos han enseñado... ...que era la más antigua... ...además... ...ese pendón con esos pimientos... ...pues es algo... ...que desde muy pequeño... ...te llama muchísimo la... ...muchísimo la atención... ...todos los Toledanos desde pequeños... ...tienen una vinculación directa con el corpus... ...o han profesionado... ...o lo viven con fervor... ...o participan... ...lo más especial del corpus... ...es que es una fiesta de generación... ...de padres a hijos... ...no no... ...se ven familias completas... ...abuelos, padres, hijos... ...abuelos, padres, hijos... ...y así es como se va transmitiendo... ...el amor por esta procesión... ...el respeto... ...el que nos han enseñado las casas... ...lo especial que es... ...que Jesús sacramentado... ...salga a tu encuentro a las calles... ...eso es algo que se nos enseña... ...desde muy pequeños... ...por eso decía Juan... ...lo del respeto es algo... ...y la vinculación con el ejército... ...de la ciudad de Toledo... ...porque... ...el corpus quizá es la fiesta... ...española y españolísima por excelencia... ...porque... ...aunque se toca el himno nacional a la salida... ...por lo menos en Toledo de todas las... ...los ayer en la procesión de San Antonio... ...vírgenes y demás... ...pero lo de ya... ...la custodia, el himno nacional y los militares... ...es que es... ...la apoteosis... ...fue fiesta nacional... ...y fue fiesta muchos años... ...en toda España... ...el corpus era fiesta... ...nacional... ...bueno... ...vamos al último bloque... ...pero ya más anecdotario... ...porque yo quiero preguntar... ...por algunos personajes especiales... ...y singulares... ...que yo de verdad... ...cuando he oído... ...lo del pertiguero... ...lo del perrero... ...lo del varaplata... ...eso me lo tenéis que explicar... ...dejalo ahí... ...dejalo ahí porque me lo tenéis... ...y cuál has dicho Mariló... ...el cortasogas... ...el cortasogas... ...que es el anterior al pertiguero... ...estos son los singulares... ...los personajes singulares... ...del corpus de Toledo... ...que estamos descubriendo maravillosamente hoy... ...yo estoy aquí... ...como invitado... ...y además con dos guías fantásticas... ...bueno con cuatro guías... ...que son José María Mariló... ...con Carmín y con Juan... ...que me están llevando... ...uno por los patios... ...otros por la historia... ...y sería por los personajes... ...realmente salvo tú y yo... ...aquí tenemos en realidad... ...tres guías de turismo... ...sí sí... ...dos guías oficiales... ...y la guía honoraria de Toledo... ...que es Carmen Vaquero... ...y luego también digo que... ...hay que subrayar... ...que todos los propietarios... ...de los patios se convierten en guía... ...porque están recibiendo a la gente... ...y explicando a la gente... ...las consideraciones oportunas... ...para que se conozcan esos patios... ...la historia que llevan... ...y luego no te lo preguntan... ...Juan... ...muchos secretos tienen... ...vega luego te lo pregunto... ...a ver qué secretos guardan... ...algunos patios de Toledo... ...en seguida aquí... ...en el Braserillo del Corpus... ...Recta final de este Braserillo monográfico... ...dedicado al Corpus Toledano... ...al Corpus de Toledo... ...recordando también a los Corpus de Camuñas... ...a los que les hemos hecho una referencia... ...y también de la cartera... ...bueno me ha dejado aquí... ...mi amigo Juan Meneses... ...que es miembro de... ...de la Asociación de Amigos... ...de los Patios de Toledo... ...la cantidad de actividades... ...que se pueden disfrutar... ...esta misma semana... ...en esta XXI edición... ...del Certamen de Patios... ...porque luego también hay otra actividad... ...cultural... ...porque los patios no solo se abren... ...sino también... ...se realizan conciertos de música tradicional... ...hay rondallas... ...canto... ...grupos de teatros... ...que además también ofrecen... ...en los propios patios... ...representaciones... ...al igual que como digo... ...pequeños conciertos de música... ...en los patios de cantautores... ...de romances tradicionales... ...de instrumentos tradicionales... ...como por ejemplo la viola... ...que estoy leyendo... ...la guitarra... ...y como decíamos también... ...incluso lo que hemos hecho... ...poemas ¿no? ...con una particularidad... ...de que todos los que actúan... ...en los patios... ...lo hacen por amor al arte... ...gratuitamente... ...gratuitamente... ...a ofrecérselo al público... ...pues el listado de patios... ...es muy interesante... ...están todos repartidos... ...que se va a estar en todas las oficinas de turismo... ...y en los patios mismos... ...ese folleto... ...para el público que lo pueda... ...durante... ...¿qué días... ...se van a poder visitar los patios?... ...15, 16, 17 y 18... ...de 6 a 10 de la noche... ...bueno pues estos... ...este mapa de los patios... ...estos planos de ubicación... ...de los patios oficiales... ...hay que decir que son de los patios oficiales... ...los pueden encontrar en cualquier... ...establecimiento... ...de Toledo... ...y al igual que has dicho... ...que desinteresadamente... ...muchos artistas van a... ...van a participar... ...pues también... ...como antes ha dicho aquí... ...lo decía Mariló... ...desinteresadamente... ...gratuitamente... ...abren las puertas... ...de los patios... ...eso sí pues teniendo un poquito... ...también de... ...de pausa... ...de que no haya apreturas... ...y más que... ...porque todavía está la pandemia... ...entre nosotros... ...y hay que guardarla... ...hay una iniciativa este año... ...que es que vamos a poner... ...una serie de... ...vigilantes... ...digamos... ...a la entrada del patio... ...para controlar... ...controlar un poco el aforo... ...que no haya aglomeraciones... ...en el interior... ...que vayan entrando... ...con una cierta pausa... ...para que no haya... ...complicación... ...que no haya aglomeraciones... ...bueno... ...antes he dicho hablar... ...personajes singulares... ...que participan... ...algunos desaparecidos... ...en el corpus... ...eran personajes... ...de la historia del cortejo... ...personajes singulares... ...en la procesión del corpus... ...el pertiguero... ...que solía... ...aparecer la noche anterior... ...el pertiguero... ...¿quién era el pertiguero? ...el pertiguero... ...y el varaplata... ...exactamente... ...a ver... ...cuéntanos... ...¿quién es el pertiguero? ...el pertiguero... ...el pertiguero... ...que sale... ...la inauguración... ...de la carrera profesional... ...con una pértiga... ...ahí le tenemos... ...de una altura... ...para controlar... ...que todos los toldos... ...están a la altura suficiente... ...para no interrumpir... ...un traje maravilloso... ...muy bonito... ...el paso de la custodia... ...es decir... ...que están ubicados... ...a la altura suficiente... ...para que la custodia... ...no se enganche... ...a su caso... ...y estos trajes... ...tú que... ...que sabes Carmen... ...esos trajes... ...del pertiguero... ...y del varaplata... ...tienen un origen... ...desde luego... ...parecen... ...el origen muy antiguo... ...se probablemente... ...y no muy... ...muy español... ...sí, sí, sí... ...muy español... ...esas casacas... ...esas casacas... ...sí... ...y la gola... ...la gola... ...que... ...muy española también... ...si van vestidos... ...como del siglo XVII... ...algo así... ...porque... ...depende también... ...del tamaño de la gola... ...porque la gola... ...empezó siendo chiquitita... ...como vemos... ...los cuadros de las hijas... ...de Felipe II... ...que son una bolilla... ...pero ves que ahí... ...la llevan ya un poquito más grande... ...y la gola grande... ...ya fue en el siglo XVII... ...y la diferencia... ...entre el pertiguero y el varaplata... ...bueno el pertiguero... ...sale por la noche... ...la noche anterior... ...el miércoles... ...el miércoles a las 10 de la noche... ...desde el ayuntamiento... ...y hace toda la procesión... ...va con el alcalde... ...el albeo perdón... ...la alcaldesa... ...y todos los concejales... ...y luego el varaplata... ...sale ya en la procesión... ...y como su nombre indica... ...ya no lleva... ...una pértiga de madera... ...sino una pértiga... ...una vara de plata... ...bueno y hay otros desaparecidos... ...como el... ...perrero... ...el cortasogas... ...y el perrero... ...empezamos por el perrero... ...¿Variló? ¿Quién es el perrero? ...era el que iba ahuyentando... ...los perros... ...que podían entorpecer... ...el paso de la procesión... ...de la custodia... ...y el cortasogas... ...era otro... ...que iba... ...apartando... ...los ropajes... ...o todos los... ...obstáculos... ...que se ponían por el camino... ...personajes y... ...singulares... ...y la singularidad... ...también que tienen... ...en el corpus... ...desde mil... ...desde el año... ...1418... ...el laberíntico... ...urbanismo... ...José María... ...de tu... ...de tu ciudad... ...el casco histórico... ...se convierte... ...pues en un grandioso escenario... ...podemos decirlo... ...son sus calles... ...desde muchísimo antes... ...donde se celebra... ...desde mucho antes... ...desde mucho antes... ...por primera vez... ...como hemos dicho... ...en España... ...esta procesión... ...es el primer lugar... ...la primera ciudad... ...donde se... ...donde se realiza... ...esta procesión... ...además está presente... ...una gran representación... ...como hemos dicho... ...militar... ...de las hermandades... ...pero también... ...una gran representación civil... ...desde el ayuntamiento... ...como anfitrión... ...hasta la Junta de Castilla-La Mancha... ...en nuestros días... ...la Diputación de Toledo... ...la Universidad... ...etcétera... ...etcétera... ...y en su tiempo... ...los denominados... ...que aquí también se han dicho... ...y vamos a volver a recordarlo... ...José María... ...los ministros del Reino... ...y el propio Rey Alfonso XIII... ...que está presente en el Corpus... ...luego también las visitas del... ...hoy... ...del Emérito... ...del Rey Emérito... ...deña Sofía... ...pero es muy importante... ...la presencia civil... ...verdad... ...sí... ...porque... ...al final el Corpus... ...una de las cosas buenas... ...que tiene la festividad del Corpus... ...en Toledo... ...es que las instituciones... ...a pesar de sus diferencias... ...de sus tendencias... ...de sus ocupaciones... ...y demás... ...se unen todas a lo mismo... ...al final es una... ...una festividad que aúna... ...a los toledanos... ...a los creyentes... ...a los no creyentes... ...a los... ...de un lado y a los del otro... ...al final es una festividad que aúna... ...la presencia civil es muy importante... ...por supuesto por la colaboración municipal... ...por la presencia de la diputación provincial... ...por la presencia de la autonomía... ...del delegado del gobierno... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...que es uno de los... ...lo dijimos aquí la semana pasada además... ...que es uno de los grandes avances... ...que ha tenido nuestra región... ...el tener una universidad propia... ...con una nutridísima representación de profesores... ...de alumnos regresados y demás... ...y por supuesto como no... ...y hay que decirlo de la Academia Infantería... ...de la presencia militar... ...y sobre todo y fundamentalmente... ...hablando de civil... ...pero desde el punto de vista... ...en contraposación a lo religioso... ...todos los que de una u otra manera... ...salimos y también los que asisten... ...sentados a esa procesión... ...viéndola con un sol de justicia... ...de hecho este año el Ayuntamiento ha dicho... ...que van a repartir abanicos y botellas de agua... ...menos mal... ...porque este año puede ser... ...puede ser grave... ...ahora estamos en hora de calor... ...dicen que el jueves puede bajar un poquito... ...pero en cualquier caso es importante... ...se nos ha olvidado la Guardia Civil... ...que abre el cortejo... ...y luego los timbaleros... ...bueno la Guardia Civil vestida de gala... ...con su fin... ...bueno siempre... ...la Policía Nacional... ...la Policía Nacional... ...la Policía Nacional los bomberos... ...ahí tenemos al cuerpo de la Policía... ...s últimamente también la Policía Nacional... ...la Policía Nacional... ...ahí está la Guardia Civil... ...la Guardia Civil... ...con sus trajes de gala... ...vestidos de gala... ...aguantando esos ropajes... ...muchos cofrades también... ...que bueno iba a decir que hay como chinches... ...siempre los servicios de Cruz Roja... ...protección civil... ...los servicios sanitarios son tan necesarios en el corpus... ...por estas temperaturas... ...porque ahí tenemos a los tamborileros... ...bueno, timbaleros... ...bueno, yo soy un neófito... ...permítanme que me equivoque en esto... ...por eso estoy aprendiendo con los maestros... ...tambaleros... ...tambaleros... ...pero bueno, también lo voy a decir... ...es lo que me ha dicho aquí el realizador, Richi... ...timbaleros... ...tambaleros... ...tambaleros, eso... ...bueno, que está haciendo... ...tamborileros en Navidad... ...un marito... ...con Rafael... ...que está haciendo un magnífico trabajo nuestro equipo... ...con nuestro equipo de realización... ...porque estas imágenes recuperadas... ...de Teletoledo en exclusiva son fantásticas... ...no, y el documental que publicasteis el año pasado... ...el Corpus Christi... ...es una preciosidad... ...es una maravilla... ...y además recuerden, 9 y media, 7 de la tarde... ...el próximo jueves, dos programas especiales... ...vamos a arrepentirlos... ...porque de verdad... ...creo que es un trabajo de nuestros compañeros... ...de todo el equipo de Teletoledo... ...fantástico... ...bueno, contar con nuestros invitados... ...es también tener la oportunidad... ...en esta recta final ya... ...casi al filo de la medianoche... ...en una noche también de Corpus... ...de tener la oportunidad de conocer más datos... ...anécdotas, sobre todo curiosidades... ...e incluso sucesos que han ocurrido... ...y concurren o han ocurrido... ...durante la celebración del Corpus... ...y todo lo que ha rodeado al Corpus de Toledo... ...y de la propia procesión... ...y también el Corpus tuvo su polémica... ...protagonizada además... ...yo escribí sobre aquella información... ...en los años 90... ...protagonizada por una de nuestras invitadas... ...concretamente por mi amiga Carmen... ...Carmen Vaquero... ...que fundó... ...incluso dijo... ...fue luchadora... ...fue tenaz... ...fue cabezona en ese aspecto... ...permíteme Carmen... ...y... ...formaste parte muy activa... ...de lo que se denominó... ...se denominó la plataforma cívica... ...Pro Corpus... ...en jueves... ...aquello Carmen... ...vamos a volver a recordarlo... ...no sé si quieres recordarlo o no... ...pero yo creo que es interesante... ...que la gente sobre todo sepa... ...que el jueves se volvió a celebrar en jueves... ...se volvió a celebrar en jueves... ...por la lucha... ...o por tu granito de arena... ...y de otros muchos toledanos... ...fueron muchos toledanos... ...y tuvo como digo... ...su polémica muy dirigida hacia tu persona... ...pues sí... ...bueno yo la lucha... ...sabemos que en el año 90... ...se decide cambiar la festividad... ...del jueves al domingo... ...bueno entonces en mi casa... ...mi madre, mis hermanas... ...pues empezamos a luchar... ...porque no, que esto no podía ser... ...que la fiesta grande de Toledo era el jueves... ...y de repente... ...vimos en el periódico que se fundaba... ...no la fundé yo... ...se fundaba una junta... ...pro corpus en jueves... ...que la formaban Carlos Gutiérrez... ...Ojalvo... ...espinosa... ...en fin, un grupo de toledanos y soledanas... ...¿qué pasó?... ...porque inmediatamente nos unimos... ...y estuvimos luchando 19 años... ...para que volviera el corpus a jueves... ...bueno yo he llorado... ...es que yo por lo que más he llorado en mi vida... ...yo iba, recuerdo que subía Toledo andando... ...y por el puente de San Martín... ...iba todo el tiempo llorando, llorando, llorando... ...pensando que había perdido el corpus... ...y como no se me quiere olvidar... ...he traído aquí la lista... ...de un libro que les dediqué a mis compañeros... ...y eran, como he dicho... ...Carlos Gutiérrez Álvarez, que era el presidente... ...Juan Carlos Ojalvo, que era el portavoz... ...Asunción Millán, que murió ya... ...Humildad Muñoz, una profesora que nos ayudó muchísimo... ...bueno, formaba parte de Capital... ...Juan Antonio Espinosa, mi hermana Vallevaquero... ...Julian Medina... ...Juan José Martín Palomero... ...Ángel Gutiérrez Parra, que también fue... ...Alfredo Rodríguez, Enrique Ros... ...Santiago Sánchez Neoria, Eugenio... ...Luis, en fin... ...fuimos como unos 15 toledanos... ...que nos propusimos que esto no se iba a acabar... ...pero era vuestra cabezonería... ...por volver a una fecha tradicional... ...que bueno, aunque había mucha gente... ...que no se apuntó a la plataforma cívica... ...había muchísimos miles de toledanos... ...que querían regresar... ...teníamos cientos de socios... ...aquí a los que tenemos... ...ellos sí que... ...teníamos cientos, pero damos un carnet todo... ...hubo también esos 19 años de cabezonería... ...podemos decir de la iglesia... ...representada por don Marcelo... ...el cardenal primado de España... ...que precisamente... ...cuéntame... ...yo te lo pregunto como periodista... ...porque esto es paradocumental... ...importante... ...casi te quisieron descomulgar... ...cármen... ...bueno, es que... ...bueno, no lo quiero casi recordar... ...pero sí hubo algún sacerdote... ...algún párroco... ...que dijo que si nos acercábamos... ...comulgar a algún miembro de mi familia... ...nos iba a negar la comunión... ...muy duro, eh... ...pues sí, y sobre todo... ...quizá fueron más duras las amenazas... ...por teléfono de anónimos... ...había gente que nos llamaba... ...y nos amenazaba... ...¿y cuál era la causa de que... ...algunos pensaban que estaba bien en domingo?... ...porque pensaban que la iglesia... ...que en este caso el Obispado de Tolarzo... ...obispado de Toledo tenía razón... ...nosotros escribimos al Papa... ...a San Juan Pablo II... ...y el Papa, cuya carta conservamos todavía... ...nos dijo que no, que no era cuestión... ...que en Roma se celebraba en domingo... ...digo, perdón, en jueves... ...y en Granada, y en Sevilla... ...y en Sitges, y en Daroca... ...en Camuñas... ...es decir, se celebraba... ...pero donde parte el corpus se celebraba en domingo... ...eso era contraproducente, vamos... ...entonces nosotros escribimos al Papa... ...y el Papa nos contestó amablemente... ...una carta preciosa... ...diciéndonos que dependía solo del arzobispo... ...mientras vivió Don Marcelo... ...pues Don Marcelo... ...ya sabemos el carácter que tenía... ...era un hombre de Valladolid... ...fuerte, muy fuerte... ...que hablaba muy bien... ...y tenía muchas virtudes... ...¿Lo de Valladolid tienen carácter? ...sí, yo creo que sí, son castellanos viejos... ...entonces, bueno, bien... ...entonces, este señor... ...pues nos llegó a decir... ...almino, porque... ...bueno, voy a decir una cosa muy fea... ...pero, como no quería vernos a las mujeres... ...mandamos solo a los hombres... ...entonces mandamos unos cuantos hombres... ...hablar con él... ...y pegaba, perdón... ...hasta puñetazos en la mesa... ...diciendo que qué tenía el corpus de Toledo en especial... ...esto lo siento de verdad... ...y Don Marcelo, que Dios le tenga en su gloria... ...por supuesto... ...por nuestro respetado Marcelo... ...por supuesto, por supuesto... ...todos nos equivocamos... ...y él hablaba, predicaba maravillosamente... ...en Toledo era queridísimo... ...muy querido, muy querido... ...y mi familia le apoyó siempre... ...con cosas que no voy a contar... ...pero en esa cosita puntual... ...pero ahí en eso se equivocó... ...se equivocó sencillamente yo creo que por qué no era de Toledo... ...y crees que la gente no acogió bien que volviera a Toledo después... ...bueno, bueno, de locura... ...de locura, de locura... ...recuerdo que me dio la noticia... ...que fue una señora en la calle... ...y me dijo, que vuelve el corpus... ...no me lo podía creer, en la calle de la Trinidad... ...qué alegría, ¿no? ...que fue dolorosísimo... ...yo creo que en Toledo... ...en la historia contemporánea... ...como contaba ayer en el pregón... ...no ha habido hecho... ...más desafortunado... ...que más nos haya dolido... ...y además es que la primera vez que el corpus fue en domingo... ...es que fue una tristeza tremenda... ...era como una fiesta más... ...un domingo más... ...y además veíamos, cada vez... ...decíamos, es que desaparece la procesión... ...porque la gente... ...cada vez se implicaba... ...menos en adornar, en participar en todo... ...la gente se iba a la playa... ...porque el ayuntamiento mantuvo la... ...la fiesta... ...entonces les venía el puente de miedo y... ...ah, quiero decir que todas las fuerzas políticas... ...el ayuntamiento entero... ...de todos los partidos políticos... ...desde Izquierda Unida... ...hasta el PP... ...todos nos apoyaron siempre... ...todos los alcaldes de Toledo nos han apoyado siempre... ...el que no nos apoyó fue el señor Bono... ...que dijo que teníamos que respetar a don Marcelo... ...que era un príncipe de la iglesia... ...hay que atenerse al refranero español... ...lo de los jueves en el año... ...eso es, que revillan más que el sol... ...tres jueves hay en el año... ...Jueves Canto, Corpus Christi... ...y el día de la ascensión... ...que ya ha desaparecido... ...y tú eres partidario del jueves... ...hombre, te digo una cosa... ...la tradición del jueves... ...primero, es el día eucarístico... ...y segundo, en Toledo tiene un especial significado... ...porque jueves es gracias... ...a que don Braulio... ...se le ocurrió la idea de... ...el año 2009... ...decir, vale... ...como en el Ritius para Mozarabe... ...nuestro venerable Ritius para Mozarabe... ...la fiesta del Corpus es el jueves... ...lo enlazamos... ...procesión y Corpus en jueves... ...la puerta la vio el señor... ...el arzobispo Cañizares... ...que no se me olvide... ...porque... ...y luego don Braulio... ...bueno, tú, claro, guardarás... ...el cartel del Corpus... ...del primer jueves del regreso del jueves... ...todo lo tengo donado al ayuntamiento... ...todo los... ...está todo documentado... ...desde que el primer día que empezamos hasta el último... ...con toda la documentación... ...y el cartel del primer Corpus de regreso... ...de guardarás, supongo... ...no me acuerdo, porque hay tanta documentación... ...os pregunto por los grandes carteles... ...porque el Corpus se ha anunciado muy bien... ...los grandes carteles que se convertían en verdaderas obras de arte... ...por cierto, que no se me olvide... ...el cartel de toros... ...anunciado para este año... ...de la tradicional corrida del Corpus de Toledo... ...de este año 2022... ...que el otro día, cuando yo fui a sacar mis entradas... ...que voy a ir a la Corpus del Corpus el jueves... ...vi ese hermoso... ...tradicional, antiguo Osanza... ...es una obra de arte... ...estaba contigo además... ...estaba conmigo... ...y en sí es una obra de arte el cartel... ...pero es que el cartel de figuras que viene a torear a Toledo... ...a la plaza de Toros de Toledo... ...a la coqueta plaza de Toros de Toledo... ...también es un elenco... ...un trío de ases del arte taurino de nuestro tiempo... ...conmorante, talavante... ...y el que está llamado a ser... ...una gran figura del toreo... ...gran amigo... ...el toledano de Pepino... ...Tomas Rufo... ...los tres en la corrida del Corpus... ...de este jueves 16 de junio... ...volviendo a cómo se anunciaba el Corpus... ...¿tú te acuerdas cómo se anunciaba el Corpus... ...Juan Meneses, el Corpus de Toledo... ...podemos comentar... ...los programas y carteles del Corpus... ...que yo los he visto... ...y además que son auténticas como digo... ...obras de arte... ...pero te pregunto... ...¿antes eran más ricos en contenidos que ahora? ...hombre, eran hechos por artistas... ...reconocidos... ...había un concurso muy importante... ...en esa fecha... ...se celebraba... ...y tenía un buen jurado también... ...de artistas... ...que elegían... ...carteles hechos a mano... ...que no son los actuales de serigrafías... ...carteles pintados a mano... ...guadros... ...cuadros... ...bueno, la Municipalidad de Toledo también tuvo que ver mucho... ...con la propagación y la difusión del Corpus... ...porque se hacían bandos municipales... ...y bandos provinciales... ...sobre el Corpus que se realizaban en toda la provincia... ...no es así... ...se me han dicho, ¿no? ...sí, y además se pedía... ...hubo... ...en Toledo hay un total de seis bandos municipales y provinciales... ...de postas en el Archivo Municipal... ...por cierto, un saludo muy grande al Archivo Municipal... ...a Mariano su archiverio y a tuve el equipo... ...porque si hay alguien que está cuidando el patrimonio documental toledano... ...es Mariano, es su equipo... ...es el Archivo Municipal de Toledo... ...así que un justísimo... ...agradecido y sincero saludo y reconocimiento... ...hay seis bandos municipales que donde se trata... ...y se dice, entre otros, pues se pide a los vecinos... ...que confronten, que se peleen, entre comillas... ...a ver quién lo pone, a ver quién pone más... ...a ver quién lo hace mejor... ...a los escaparates en los comercios... ...concursos de escaparates... ...de los días que se cerraban los comercios... ...hasta qué hora se cerraban... ...cuándo es las peluquerías que se cerraban hasta tal hora... ...los confiterías que se abrieran hasta tal hora... ...e incluso uno de los bandos... ...recoge lo que decíamos, manifestaciones de gente... ...vera, que pintó carteles, muchísima gente y demás... ...hay un bando de finales del siglo XIX... ...en el que se dice que los arcos del corpus... ...de la procesión, los construyeron los toledanos... ...y los pintó Ángel Lúcio Ludeña, un gran pintor... ...bueno, pues me gustaría para terminar a los cuatro... ...como toledanos... ...como investigadores del corpus... ...como amantes del corpus... ...que habéis escrito, que habéis leído... ...como defensores del corpus... ...defensores de los patios... ...defensores de las tradiciones... ...de la tradición de jueves... ...de Carmen Vaquero... ...me gustaría, para terminar... ...con todo lo que habéis vivido... ...y sentido... ...y olido... ...y escuchado... ...y mirado, ¿no?... ...y admirado... ...durante tantos años... ...que os miraréis ahora... ...un poquito hacia adentro... ...y que rebuscaréis... ...rebuscaréis en vuestros recuerdos... ...eh... ...los de José María van a ser más tempranos... ...y que me contaréis... ...a mí y a los espectadores... ...empiezo por ti María Dolores Ancos... ...pues... ...la mejor anécdota... ...o el mejor recuerdo que tenéis... ...que guardáis del corpus... ...de vuestro corpus toledano... ...mario Dolores, Mariló... ...pues... ...la mía va ligada con Mariano... ...eh... ...a mí uno de los momentos que más me gustaba... ...cuando era pequeña... ...era la ofrenda floral... ...que íbamos... ...con el colegio todos los años... ...nos preparaban el ramo de flores y tal... ...eh... ...eh... ...ingresa en el archivo municipal... ...un fondo del diario ya... ...y de repente... ...escaneando las fotos me reconocen... ...eh... ...además que fue el último año... ...en el que yo acudí a la ofrenda... ...en octavo de GB... ...porque luego ya... ...ya no se... ...ya no se iba... ...y entonces me hicieron llevar la foto... ...y para mí es una de las fotos más... ...más queridas mías... ...de... ...una foto en blanco y negro además... ...del diario ya... ...curiosamente ese año hicieron la foto de la ofrenda... ...fuiste protagonista de las noticias... ...y me ha reconocido mucha gente... ...porque esa foto la han publicado... ...y me la han mandado cantidad de personas por WhatsApp... ...yendo mira mira que estás aquí en la foto de la ofrenda y tal... ...muy bien... ...además fue protagonista de una noticia... ...con muy poquitos años... ...Juan Meneses... ...¿cuál es tu momento del Corpus... ...que recuerdes con mucho cariño... ...tu anécdota? ...yo recuerdo muchos Corpus... ...no solamente uno... ...sino... ...varios... ...los que... ...en la pandilla nuestra... ...íbamos cinco o seis amigos... ...que íbamos juntos a ver la procesión... ...y... ...cuando ya se quedaba la plaza de Zocodobel vacía... ...que se había pasado el desfile... ...que la gente buscaba sitios para comer... ...y siempre quedaban cuatro o cinco despistados por allí... ...gente joven como nosotros... ...me ha costado más de una regañina en mi casa... ...por llevarme siempre un par de ellos... ...a comer a la casa... ...ese día en la casa sobraba la comida... ...porque desde por la mañana temprano... ...incluso el día anterior... ...las madres estaban cocinando... ...y sobraba la comida, salía por los ojos... ...pues entonces aprovechando esa situación... ...te llevabas a tu gente... ...más de una vez me he llevado... ...dos personas desconocidas... ...una de ellas por cierto era un... ...un militar... ...no sé por qué no estaba metido en el grupo de... ...del desfile o... ...que luego le conocí... ...más tarde... ...de ya oficial de más graduación... ...en el baile de la academia... ...o sea que cumplías luego ese mandamiento... ...de dar cobijo a... ...y dar de comer al hambriento... ...y dar cobijo al viajero... ...y era característico en la época nuestra... ...de los amigos así lo hacíamos... ...y José María a ver más temprano... ...yo te quiero contar... ...no tengo ni a la treintena todavía... ...yo te quiero contar dos... ...muy breves pero dos... ...una es mía y otra no... ...ahora verás por qué... ...una divertida mía... ...aunque tengo muchísimas... ...un de los primeros corpus que yo salí... ...cayó el día de mi cumpleaños... ...y pasando por la capilla de adoración perpetua... ...justo pasó el ceremoniario de la profesión... ...el maestro de ceremonias... ...y de repente un grupo de amigos míos... ...a gritos cumpleaños feliz... ...y eso que no te conocían... ...no, claro, no, claro... ...me conocían mis amigos... ...el ceremoniario me miró... ...he inyectado los ojos en sangre... ...que se callen... ...porque se vio que era a mí... ...y es que se callen... ...y luego voy a contar una... ...ahora eres más famoso... ...de que sales aquí en el bracerillo... ...por tanto si cumples... ...cumples años durante el corpus... ...pues serán más gente... ...este año voy a firmar autógrafos... ...y te cuento... ...di que lo dices en broma... ...que luego la gente se lo cree... ...o cuento no entrañable... ...eso la cuento porque es de una familia... ...la que quiero mucho... ...verás una chica... ...una buena amiga mía... ...es policía nacional... ...por lo que habéis hablado... ...y el año que aprobó... ...ya por fin después... ...de una durísima oposición... ...que además aprobó... ...no si fuera segunda... ...salió en el corpus... ...con el traje de policía... ...uniforme de policía... ...la venera mozárabe de su padre... ...pues son familias mozárabe... ...y en el pelo... ...una cinta azul... ...que fue la que llevó el día... ...que recogió, tomó despachos... ...entrega despachos... ...y esa cinta está puesta... ...en las esculturas de sus abuelos... ...que son uno de los mejores escultores... ...de la ciudad de Toledo... ...que fue Luciana Gutiérrez... ...y su mujer... ...también fallecida, Sagrario... ...y esta chica, su nieta... ...también se llama Sagrario. ...anécdota de un corpus... ...bueno, y te dejo a ti al final... ...por al final, Carmen... ...que tú te entras muchísimas... ...bueno, ya hemos pasado página de la polémica... ...ahora vamos con lo bueno... ...pero que tengo que volver a la polémica... ...vaya hombre... ...¿cómo empezamos?... ...es que todo tiene su motivación... ...porque fue la motivación... ...yo estaba en la plaza de las cuatro calles... ...y de repente se me acercó una señora humilde... ...humilde, humilde, humilde... ...que vivía en el patio del Hospital del Nuncio... ...y se acercó a mí... ...y me dice... ...vosotras... ...que leéis y que sabéis... ...tenéis la responsabilidad... ...de salvar el corpus... ...bueno... ...aquello... ...es que me... ...es como si me hubiera clavado un cuñal... ...y a partir de ese momento empieza la cosa... ...y luego ya de risa... ...en nuestro grupo... ...de la plataforma cívica Corpus... ...en jueves había un señor... ...bueno ya lo he citado antes... ...Juan José Martín Palomero... ...alias el cabezón... ...bueno si lo veo oye... ...no se va a reír... ...que cuando ya terminábamos de sufrir... ...se ponía a hacer coplillas del corpus... ...pero coplillas de broma... ...no... ...de graciosas graciosas... ...en mi vida... ...me he reído más... ...por cierto... ...las coplillas se conservan... ...y están en el archivo histórico... ...digo del municipal de Toledo... ...coplillas donde nos moríamos de risa... ...porque este hombre tiene un humor... ...y como llorábamos tanto... ...pues al final reíamos... ...es que en el corpus se llora y se ríe... ...eh... ...en equilibrio... ...bueno pues señores... ...ha sido un placer de verdad... ...Maria Dolores teneros aquí... ...Maria Dolores de Ancos Alonso Brajas... ...guía turística... ...muchas gracias por haber estado con nosotros... ...gracias a ti... ...esperemos hacer más programas del corpus... ...y de historia... ...porque tú sabes mucho de historia de Toledo... ...la enseñas como guía turística oficial de Toledo... ...y conoces muchos de los entresijos de la historia... ...yo estoy preparando algo... ...para hablar de la historia de Toledo... ...de la provincia... ...y tienes que estar ahí conmigo a mi lado... ...enseñando también a los espectadores... ...gracias... ...gracias... ...Juan Meneses... ...gracias por abrir los patios... ...por ser uno de los amigos de los patios de Toledo... ...que hacéis esa magnífica labor desinteresada... ...para que la gente conozca ese patrimonio interior... ...que guarda mucho secreto... ...que tiene muchos secretos ¿verdad?... ...tengo que aprovechar la ocasión para reconocer... ...el cariño que tienen los propietarios... ...y el amor que tienen a su patio y a Toledo... ...y abrir las puertas para que todos los visitantes... ...y todos los toledanos... ...podamos ver esas joyas encerradas... ...durante todo el resto del año... ...muchas gracias por estar aquí Juan... ...y un abrazo a todos los... ...amigos de los patios de Toledo... ...y José María... ...que me has ayudado muchísimo en la producción... ...nos has ayudado en el guión... ...y has traído también... ...bueno... ...lo seguiremos repitiendo si Dios quiere muchos años... ...hombre... ...como siempre... ...muchas gracias... ...y solo una cosa... ...la idea fundamental del Corpus... ...es de par en par la historia... ...y en la calle la vida... ...que escribió Villacañas... ...y a partir de las primeras horas del jueves... ...se abrirá otra vez de par en par... ...y luego... ...la cátedra de Toledo... ...para que se viva la vida también... ...te dejo a ti la última Carmen... ...querida amiga... ...muchísimas gracias por tu lucha... ...que ha hecho que hoy jueves... ...este jueves... ...telebremos el Corpus... ...por tu sapiencia... ...y a mí me gusta llamarte maestra... ...porque eres maestra... ...eh... ...profesor... ...está muy bien... ...todos son... ...vale... ...pero es que eres una... ...una maestra que ha enseñado mucha gente... ...y supongo que en tu... ...en tu larga carrera de profesora... ...y de maestra... ...has hablado mucho del Corpus... ...bueno... ...implique a todos los alumnos... ...y quiero deciros una cosa... ...perdimos muchas batallas... ...pero ganamos la guerra... ...claro que sí... ...carmen gracias... ...gracias a vosotros... ...gracias a todos... ...a Juan, a Marilo... ...a José María... ...que estará aquí... ...también hablando... ...otros días de la actualidad... ...eh... ...les estoy muy agradecido... ...en nombre de todo el equipo... ...estoy seguro que... ...nuestros espectadores también... ...por... ...por su ayuda... ...sus explicaciones... ...sus conocimientos... ...y su sapiencia... ...para descubrirnos... ...y acercarnos la historia... ...más próxima del Corpus de Toledo... ...el Corpus está cuajado... ...en Toledo... ...de historia y de tradiciones... ...de arte... ...de espiritualidad... ...y de colorido... ...y lo hemos querido... ...homenajear... ...como se merece... ...con la presencia... ...de cinco invitados... ...de cuatro invitados... ...muy especiales... ...que han vivido... ...y que siguen viendo... ...y viviendo... ...como han comprobado... ...el esplendor del Corpus de Toledo... ...recordando... ...de nuevo... ...a los afamados... ...de Camuñas... ...y de La Gartera... ...hoy... ...la ciudad de Toledo... ...esta semana... ...y su Corpus... ...han sido protagonistas... ...de esta celebración... ...donde la custodia... ...de 309,5 centímetros de altura... ...de plata dorada... ...y concebida... ...como una... ...torre gótica... ...de planta hexagonal... ...saldrá el jueves a la calle... ...por unos momentos... ...para volver a entrar en la catedral... ...y para que después... ...el interior de ese cuerpo... ...donde se aloja... ...el ostentorio... ...ostensorio de oro... ...descanse... ...un año completo... ...hasta que llegue otro Corpus... ...el próximo está cerca... ...este jueves 16 de junio de 2022... ...y hoy el Braserillo... ...se ha encendido en honor... ...a esta gran y única... ...celebración de siglos... ...la próxima semana... ...serán los políticos... ...los que debatan de nuevo... ...en este espacio... ...en el que nos encontramos... ...y nos encontraremos también... ...en siete días... ...hasta entonces... ...cuídense mucho... ...e intenten ser felices... ...hoy... ...especialmente nos vamos... ...con un deseo... ...larga vida... ...al Corpus de Toledo... ...en jueves... ...especialmente... 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 ...en encendido... ...pecialmente... ¡Gracias! ¡Gracias!